Buenos días. Bienvenidos al segundo día del octavo simposium Avances y Perspectivas en el Conocimiento del Síndrome de Down y Otros Desórdenes del Neurodesarrollo. En esta ocasión tenemos dos pláticas impartidas por investigadores jóvenes. La primera de ellas va a estar a cargo de la doctora María Dolores Figueroa Jiménez. La doctora María Dolores Figueroa Jiménez es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario Valles y está adscrita a la carrera de Psicología. Imparte las asignaturas vinculadas a metodología, psicología educativa, psicodiagnóstico y neurociencias. Es miembro del grupo de investigación de psicología cuantitativa de la Universidad de Barcelona y doctora en psicología clínica y salud con líneas de investigación en evaluación psicológica y técnicas estadísticas por la Universidad de Barcelona en España. Sus principales líneas de investigación son sobre el análisis de la señal cerebral en la conectividad funcional, estática y dinámica en personas jóvenes con síndrome de Down. La doctora Figueroa Jiménez ha publicado diversos artículos científicos en revistas indexadas en el Web Science y ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales, tanto en su formato de póster como en ponencias orales. Ha sido lectora de protocolos de investigación en la maestría tecnológica para el aprendizaje y directora de tesis del Centro Universitario de los Valles en la Universidad de Guadalajara. Además de realizar consulta privada en psicología clínica y neuropsicología desde hace 13 años. En esta ocasión, la doctora María Dolores Figueroa Jiménez nos presentará la plática con actividad cerebral en personas con síndrome de Down. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchísimas gracias a usted, doctor Octavio. La verdad es que es un honor, un orgullo poder presentar nuestros resultados ante la UNAM. De verdad que es un sueño que en algún momento imaginé, pero no creí que llegara tan pronto o se pasó el tiempo muy pronto. Bien, bueno, pues voy a presentar este tema. Conectividad cerebral en personas jóvenes con síndrome de Down. En el octavo simposio en la base y perspectivas en el conocimiento de síndrome de Down y otros desórdenes de desarrollo. Bien, el índice que voy a seguir es el siguiente. Hablaré un poco sobre señal cerebral y fMRI. Después comenzaré a mencionar sobre conectividad funcional, estática, efectiva y dinámica. Enseguida sobre la de FODMOD Network. Luego sobre la teoría de redes complejas, para después ir aterrizando el tema con las redes de MN en personas jóvenes con síndrome de Down. Y por último, nuestras conclusiones. Me disculpo por adelantado en la complejidad del tema. Realmente, pues sé que el simposio está orientado a hablar sobre síndrome de Down y los avances o hallazgos más recientes. Sin embargo, el tema de resonancia siempre es muy complejo. Y para muestro un botón, inicio hablando un poco sobre la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional es una técnica no invasiva con una resolución temporal y espacial superior a otras técnicas de estudio y que tiene usos tanto en investigación básica como en la parte clínica. Es una de las técnicas que comúnmente se ha tocado para hacer investigación, sobre todo por la facilidad con la que se pudieran obtener datos de señal cerebral. Este registro de señal cerebral se genera a partir de un campo electromagnético que es la resonancia magnética. Como tal, este escáner que tiene una resolución espacial muy buena y temporal también. Sin embargo, la información que se genera de este cambio en cuanto a la oxigenación de sangre y la desoxigenación de sangre, lo que provoca es una señal, un registro de señal que nosotros entendemos como la parte funcional de nuestro cerebro. Entonces, esta información se genera a través de cortes de imágenes cerebrales que después estos cortes se relacionan con volúmenes cerebrales o se conforman por volúmenes cerebrales y después en vóxeles. Los vóxeles son unos objetos cúbicos tridimensionales con coordenadas X, Y y Z, que lo que tienen estas pequeñas unidades de información pues es eso, una unidad básica de análisis de la imagen cerebral. En esta imagen trato de resumir mucho de la información sobre la resonancia magnética funcional y sobre todo de una señal que es una señal que dura muy poco tiempo pero que nos habla del funcionamiento cerebral. Es la señal VOLT. Esta señal se genera, como les mencioné, a través del cambio de la oxiemoglobina y la desoxiemoglobina en el campo electromagnético con el cuerpo de alguna persona que esté dentro del resonador. La información que se genera, estas imágenes de cortes cerebrales, como lo mencioné, se transforman en volúmenes compuestos por vóxeles y de aquí se parte un análisis informático en el que se tiene que preparar la imagen para poder hacer después el análisis estadístico. Entonces son tres pasos importantes, que es el preprocesamiento de las imágenes, después se hacen, se utilizan software para hacer las pruebas estadísticas y posteriormente la inferencia estadística, en este caso con la DMN, que es la de FODMOD Network. Más adelante hablaré sobre ella. El modelo lineal general, como tal, es un análisis que se hace de nivel superior o de segundo nivel. Es un análisis grupal que prueba hipótesis de todos los datos que se generan en el estudio de resonancia magnética funcional. Existen muchas técnicas metodológicas de análisis estadísticos para obtener información del funcionamiento cerebral. Entre ellos encontramos ICA, como el análisis de componentes independientes, que tiene la finalidad de ser una técnica de separación de fuentes ciegas, es decir, se utilizan cuando se desconoce las variables que van a estar involucradas o lo que podemos obtener del estudio de imagen. Después tenemos el análisis de componentes principales, PCA, que reduce la dimensionalidad entre voxels de manera tal que descompone la matriz en imágenes o en componentes y después se hace este análisis. Y por último, el modelo de ecuaciones estructurales, que también nuestros estudios lo retoman, porque en él lo que tenemos claro son que hay modelos estadísticos multivariables que lo que hacen es estimar el efecto y las relaciones múltiples entre diversas variables que están en el momento de la resonancia magnética funcional. Por lo tanto, y a grandes rasgos, mencionarles que esta es una técnica que es no invasiva, que es de las más efectivas y en las que más está haciendo investigación, tanto clínica como básica. Ahora bien, en cuanto al tema de conectividad funcional, estática, efectiva y dinámica, partimos de un constructo que es el término de conectividad. Conectividad lo entendemos como esa dependencia temporal de los patrones de activación neuronal de regiones cerebrales que están anatómicamente separadas. Si nosotros hacemos un recuento de los estudios que existen sobre el cerebro, tenemos claro que se partió desde la idea de áreas separadas o áreas muy específicas que tenían una tarea o una función. Posteriormente, se empezó a hablar de bloques funcionales con Luria y estos bloques funcionales, tres determinados por él, después se perfeccionaron, se hizo un análisis más riguroso y con el doctor Jordi Peña Casanova se habla ya de cinco bloques funcionales. Bueno, es parte de la forma en la que se puede entender el cerebro desde el área de neuropsicología. Pero desde esta área, del área de la resonancia magnética funcional, partimos de una visión diferente para entender el funcionamiento cerebral y es entender que nuestro cerebro es una red. Una red en que, aunque las áreas estén separadas anatómicamente, pueden tener una relación entre ellas. Y de aquí se parte un análisis estadístico de esta información que nos genera la resonancia magnética funcional. Entre ellos, el primer acercamiento es la conectividad funcional, en la que es un constructo estadístico que nos hace referencia, sobre todo, a la relación que existe entre redes neuronales, no áreas. Redes neuronales que se activan, o bien cuando estamos en una actividad o cuando estamos en reposo. Después tenemos la conectividad funcional estática, entendiendo que estas redes están como detenidas o hay patrones de fluctuación, perdón, hay redes de conectividad que se mantienen estables, que no cambian, y que durante la longitud del periodo de registro, que es la resonancia magnética, te van marcando redes de conectividad. Sin embargo, ahora sabemos también que hay redes de conectividad funcional dinámica, en donde existen estas fluctuaciones de esta red que está registrada en una longitud de tiempo, y que estas fluctuaciones nos pueden hacer referencia, sobre todo, de información sobre diversas redes que están en ese momento actuando. Voy a tratar de explicarlo un poco más conforme vaya avanzando con la explicación. Los hallazgos sobre conectividad hasta ahora, se saben, coloco algunas ideas generales, pero hay muchas cosas que se han encontrado en cuanto a conectividad. Sobre conectividad funcional, se sabe que la red cerebral no es un proceso estático en el tiempo. Por un lado, también de que hay relación de las redes cerebrales con medidas de rendimiento cognitivo. Y esto es otro punto interesante en el que el neuropsicólogo o neuropsicóloga puede abonar mucho a esta información. De hecho, varios de los estudios que se han trabajado con conectividad, se hace un equipo multidisciplinario en donde el neuropsicólogo, previo a que la persona que participa en el estudio entre al resonador, se le hace una evaluación neuropsicológica. Y posteriormente puede hacerse otra, dependiendo del objetivo del estudio. Otro de los hallazgos importantes es que la conectividad dinámica, esta que les hablaba de las fluctuaciones que puede haber a lo largo del registro de la señal, es que las redes se asocian con el estado mental interno, en reposo, como durante la ejecución de una tarea. Es un hallazgo muy importante entender que no solamente cuando estamos haciendo una tarea, como en este momento que yo estoy hablando y explicando un tema, están activas, sino que también en el momento en que estoy en reposo. En personas con síndrome de Down, lo que hasta ahora se sabe es que hay un aumento de la conectividad entre redes, es decir, hay una hiperconectividad. Hay un principio importante a tener en cuenta y es que en donde exista una adecuada conectividad es porque hay una activación reducida en el cerebro. Y donde hay una pobre conectividad, hay una activación elevada por el sobresfuerzo. Y esto aplica tanto a personas con síndrome de Down como a aquellas que no. Bien, la Default Mode Network. Hablaré de esta red, que es una red que se sabe de ella desde 1995 por los estudios de Biswall y colaboradores. Ellos estaban enfocados en una activación, perdón, en una tarea como tal, una tarea motriz en ese estudio y se dieron cuenta que en el momento en que dejaron de hacer la tarea se generó una red y esta red compensaron a describirla y fue hasta en el 2001 cuando ya se empezó a confirmar que esa red era como muy constante cuando no se tenía una tarea propiamente dentro del resonador. Es decir, cuando solo la persona estaba quieta, quizás miran un estímulo, una X, etc., en un ordenador que es una pantalla que se puede colocar ahí en el resonador y que solamente la persona lo estaba viendo y se generaban estas redes. La primera que se identificó fue la DMN, la Default Mode Network, y esto nos hace referencia a que el cerebro es una red. Es un primer principio importante a tener en cuenta. La DMN, por lo tanto, es una red que se activa en reposo y en ejecución de una tarea la actividad de la red disminuye. La DMN está relacionada también con la propia monitorización de estados de conciencia y de la memoria autobiográfica. Es decir, en el momento en que nosotros estamos sin hacer una tarea en particular, simplemente en descanso, podemos decirlo en reposo, podemos estar generando estas redes. En el siglo XX, se crea que el cerebro era eléctricamente activo, que solo durante una tarea que requiriera atención o actividad física, bueno, pues estaba esta función. Biswal, como lo mencioné, identifica, si tener ese objetivo en su estudio, que en el momento que hay un reposo, pues estas redes se activan. Y que están vinculadas de manera funcional y que comparten información entre sí. Marco Reckler y colaboradores desde el 2001 en adelante, comenzaron a demostrar que existe un conjunto de regiones cerebrales. Ya empezaron a hablar de más redes que existían en el momento de estar en reposo. Y claro, con la ejecución de tareas, como lo mencioné, estas disminuye. Por lo tanto, en las redes de conectividad se sabe que en estado de reposo se muestra la actividad intrínseca del cerebro, reflejando cómo se comunican las distintas áreas, aunque anatómicamente estén separadas. Los hallazgos es que todas las regiones que participan en todas las redes funcionales interactúan continuamente entre sí cuando el cerebro está en reposo. Bueno, la DMN en general, en general, está conformada por la corteza frontal, ventromedial y dorso medial, por el cíngulo anterior, posterior, el precunio, la corteza parietal, lateral y el hipocampo. Esto en el estudio del 2004. Actualmente, se identifican mucho más redes que la que en un inicio se generó e incluso de la DMN se desprenden algunas, como la DMN ventral y la anterior, que en un momento explicaré. Cuando existen estos cambios en esta red de la DMN, es porque hay fluctuaciones de la actividad espontánea y han sido relacionados con enfermedades, con deterioro cognitivo y con trastornos de la conciencia. Es decir, las fluctuaciones se encuentran cuando hay una patología. Deterioro cognitivo o, como mencioné, trastornos de conciencia. Bueno, la conectividad entendida desde la teoría de redes que trata de explicar cómo funcionan estas redes y en la que muchos teóricos físicos nos han ayudado para comprenderlo, tenemos identificado una serie de redes de las que más comúnmente se suele hablar es principalmente de la DMN en general, sin embargo, hay estudios como el del 2019 por la doctora Farras Permanager y colaboradores que hacen referencia a cinco, cinco redes que son de las más conocidas y de las que podemos identificar claramente incluso las regiones de interés que se generan en la resonancia magnética funcional llamadas ROIS. Estas regiones de interés están involucradas en estas cinco subredes. Tenemos la DMN anterior conformada por cíngulo anterior, giro paracingulado, corteza insular y los polos frontal y temporal. La DMN ventral identificada dentro de 12 ROIS con el precunio, cíngulo medio, hipocampo, circunvolución para hipocampar. Y la DMN en general solo y específica con el giro parietal lateral y temporal medio identificado en 6 ROIS. La ascensorio motora que está identificada con el óvulo frontal tanto de la parte precentral, frontal media y supramotora así como el área postcentral, supramarginal y paracentral identificada en 12 ROIS. Y también en 12 ROIS el área visual que es el cortez visual primario, sisura calcarina, cúneos, giroxito temporal y lóbulo occipital. Estas cinco subredes que hablan de la DMN en general nos hacen referencia sobre todo a la conectividad que en estos momentos voy a mencionarles de los estudios que realizamos. Altos niveles de conectividad y de actividad metabólica se sabe que se encuentran en personas sanas mientras que las excepciones se pueden encontrar en patologías con profunda afectación cognitiva como por ejemplo la demencia de tipo Alzheimer. Dos principios importantes a tener en cuenta en los estudios que ahorita también vamos a mostrar. la teoría de redes complejas hace referencia a este constructo o a este mapa del cerebro que nos habla precisamente sobre el funcionamiento mundial de las redes cerebrales funcionales y en ellas encontramos que la teoría de grafos es la que nos ayuda a entender o a tener más bien la explicación de cómo estas redes interactúan entre ellas cómo están conformadas cómo se da la comunicación entre una y otra entonces es este mapa de cerebro que nos ayuda a entenderlo y parten de una idea en general primero la red es compleja y es compleja porque está conformada tanto por nodos o nodes y estos a su vez están unidos por aristas representados de esta manera estadística como lo están viendo en su pantalla y representados en bóxeles o en regiones de interés es decir estos nodos nos hacen referencia a estas roles y las aristas a estos enlaces que se tienen entre un nodo y otro dentro de esta red compleja puede haber un funcionamiento de segregación o de integración cuando hablamos de integración hace referencia a que se estima la facilidad con que las regiones cerebrales se comunican y se relacionan y de ahí se desprenden medidas específicas que nos hablan de esta integración y dentro del área de segregación tenemos que se cuantifica la presencia de grupos de regiones cerebrales densamente interconectadas llamadas clúster o módulos estos módulos son como grupos de redes que están íntimamente interconectados y que la densidad de la información es muy fuerte y hay otras métricas de centralidad que lo que buscan también es medir o tener clara la importancia relativa de un nodo o una arista dentro de la arquitectura de la red dentro de los estudios que en un momento voy a explicarles elegimos algunas de las métricas en redes no todas las que elegimos son aquellas de las que más referencia nos pueden dar de cómo es la conectividad funcional estática y dinámica a través de los estudios que Rubinoff y Sporns han hecho desde el 2010 hasta la fecha han hablado de muchas métricas de redes y aquí tienen ustedes imágenes de cómo sería de manera representativa o esquemática ese tipo de relación entonces nosotros empezamos a identificar que del área de integración funcional o de este funcionamiento como tal nos interesa sobre todo la media del patlen que es este este nodo este corto corta información que existe entre un nodo y otro es el número medio de aristas que se deben cruzar para ir de un nodo y al resto de los nodos de la red tal como lo están ahorita observando en la imagen estos cortos pasos que existen entre un nodo y otro también quisimos identificar la desviación estándar entre esos pasos como medidas de integración funcional dentro de las medidas de segregación nos interesaba más el clúster clúster en coeficiente global y el número de triángulos que nos hablarían sobre todo de la densidad y de la comunicación que existe entre estos grupos y otras medidas nos hablarían más en específico sobre todo de la densidad que existe entre esos nodos el peso tal cual de la conectividad que hay entre ellos otro elemento importante que en un momento profundizaré más que es sobre el small words y la entropía como una medida dentro de la conectividad efectiva que mide el flujo de información dirigida y la complejidad propiamente de la red el número de nodos y de pasos alternativos que existen entre áreas específicas sobre la small words que es una red que se pretende que exista o que consideramos que es aquella que tiene un balance óptimo de información y de conectividad entre todas las áreas cerebrales tenemos que propone que el cerebro humano no es solo una red aleatoria o random como podemos identificar en otros estudios sino que obedece una organización topológica de small words altamente eficiente y rentable organizada de manera optimizada hacia un alto nivel de eficiencia local y global a través de los diferentes subsistemas de la red cerebral es decir la red que mejor nos hablaría de una sincronía y de una información balanceada entre las redes sería esta la del small word sin embargo no siempre se encuentra ahora bien hablando sobre el tema de síndrome de Down con las redes de MN en ellos sobre todo en personas jóvenes estamos hablando de una muestra de 16 a 35 años de edad partiré primero de hablar de algunas generalidades que sé que pueden tenerlas muy presentes y sin embargo quiero rescatar algunos datos actualizados sobre lo que se sabe y lo que ha cambiado con el tiempo por ejemplo se sabe que de 1 a 800 nacimientos en el mundo pueden presentar el síndrome de Down de 1 a 691 nacimientos al año en México y en España se sabe que solamente se registran 150 nacimientos hay incluso países en los que casi no se registra pero también tienen unas políticas de natalidad diferentes la variación fenotípica como tal se tiene constatada a través del diagnóstico postnatal muchas veces a través del estudio que se hace con ellos al mes de nacimiento el cribaje en el cual se puede identificar sobre todo la variación fenotípica también se sabe que de su 6 o coeficiente intelectual está de 30 y 70 con una media de 50 de acuerdo a estudios de Flores y colaboradores en 1999 esto nos habla de coeficiente intelectual ligero a moderado es importante también rescatar que hay comorbilidad con otras enfermedades y entre ellas una que sobresale mucho y de la cual nos es muy lamentable que exista es que puede presentarse la demencia tipo Alzheimer después de los 40 años también hay un aumento de riesgo en los estudios que se han reportado ha existido evidencia de que la edad materna a partir de los 35 años de edad puede también tener esta esta relación con un nacimiento con personas con síndrome de Down y bueno la esperanza de vida es algo que ha cambiado con el tiempo ahora se habla de 60 años de edad aproximadamente y que la causa de muerte son enfermedades de vías respiratorias o demencia como tal otro dato importante y que a la vez abona con la información que el día de ayer estuvieron presentando compañeras ponentes es sobre las características neuropsicológicas en personas con síndrome de Down entre ellas a nivel neuronal tenemos que hay una neurogénesis imperfecta hay una hipocelularidad y hay una apoptosis simultánea de iniciación también tenemos que a nivel cerebral a nivel cortical hay una disminución en el tamaño del lóbulo frontal y a nivel cortical una hipoplasia en cerebelo es decir la disminución es sobre todo más identificada a nivel de amígdala e hipocampo en la parte neuroquímica también hay diferenciación sobre todo hay neurotransmisores que están alterados como la dopamina taurina histamina y gaba y que explicaría alguna de las patologías que hacen comorbilidad con el síndrome y también hay un nivel bajo en aspartato glutamato serotonina y noradrenalina en cuanto a la cognición lo que se sabe a través de diferentes pruebas neuropsicológicas es que hay una lentitud en la velocidad del aprendizaje como lo mencioné el coeficiente intelectual de 50-70 problemas en memoria explícita verbal a corto plazo problemas en codificación de información alteraciones en recuperación o en evocación y déficit también en atención y en lenguaje otro punto importante a rescatar antes de hablar sobre las redes en personas con síndrome de Down es la demencia tipo Alzheimer lo que se sabe hasta ahora es que existe un envejecimiento prematuro aunque la esperanza de vida esté en aumento y que esto hace que también sea necesario tener una línea base del funcionamiento premórbido a la edad de los 35 años porque después de ella puede haber un declive de funcionamiento cognitivo este declive se puede identificar con un déficit en la comprensión verbal en el aislamiento social en la pérdida de interés y en una mayor fatiga también para realizar tareas la demencia de tipo Alzheimer es previo al deterioro cognitivo y se tiene identificado desde 1995 y actualmente se sabe y se corrobora cada vez más que hay signos neuropatológicos similares de personas con demencia de tipo Alzheimer en personas con síndrome de Down después de los 40 años entre ellos pues la deposición de placas amiloide seniles o billotembrofibrilares tanto en áreas de amígdala y hipocampo que ya habíamos hecho referencia de la disminución de estas áreas y también hay asociación de la corteza prefrontal dorsolateral cíngulo anterior y áreas frontomediales por lo tanto algo importante que se rescata de los estudios es que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial tanto con depresión hipotiroidismo y disfunciones visuales auditivas que podrían hacer ruido con demencia de tipo Alzheimer y como tal hay una prueba que se ha identificado como un instrumento sugerido que es el de Skid este haría una interpretación si obedece a un inicio de demencia de tipo Alzheimer o no ahora bien en cuanto al tema que estábamos hablando en un principio sobre las redes de MN o de FODMOD Network en personas con síndrome de Down tenemos identificado que no existe un establecimiento regular y estable típico en la conectividad funcional es decir no hay una homogeneidad en personas con síndrome de Down se correlaciona negativamente con el volumen del giro hipocampal que no tiene relación con el tamaño total del cerebro ni con variables cognitivas también se sabe que con personas con síndrome de Down y sin síndrome de Down hay una reorganización de toda la red cerebral expresada por ser menos segregada y con ganglios funcionales mal integrados en pacientes como le mencionaba con hemianopsia es decir que no tienen síndrome de Down por lo tanto un principio que se rescata de estos antecedentes es que mientras menos estructuras complejas existan se asocia con mejores estados de salud o de rendimiento cognitivo de ahí que los estudios que nosotros hemos realizado a través de neuroimagen para entender el funcionamiento cerebral partan de estas ideas principales primero que el trabajar con poblaciones o muestras con discapacidad intelectual en general con resonancia magnética funcional existen muy pocos y entre ellos se hizo un metaanálisis por la doctora Carbo Carrete y colaboradores en el 2020 que identifican solo nueve trabajos siete con paradigmas de tarea y dos con técnicas en estado de reposo con estudio con personas con discapacidad intelectual también se sabe qué dificultades asociadas para evaluar con resonancia magnética funcional a personas con síndrome de Down sobre todo que puede existir el movimiento excesivo que puede ser también difícil encontrar grupos control que estén emparejados y que el nivel bajo de CI y así como el recelo de tutores legales puede estar presente para que estos estudios se realicen la importancia de la detección de la DMN es importante valga la redundancia porque nos puede asociar a condiciones de salud o de patologías es decir nos puede reflejar cómo es su funcionamiento cerebral de ahí que Wilson y colaboradores en el 2019 identifican la activación de áreas específicas en controles y en personas con síndrome de Down ellos identificaron con un rango de edad de 30 a 55 años que había ausencia de beta-amiloide cerebral y presencia de deterioro cognitivo probablemente por la edad o el rango de edad que tenían y bueno ese es el único antecedente que se tiene trabajando con personas con síndrome de Down y con un grupo control además los indicadores de complejidad de la red en relación a funcionamiento cognitivo estas que les mencioné estas métricas de redes en específico pues no se tenía un estudio ni siquiera una relación con pruebas que midieran rendimiento cognitivo por lo tanto había muchos motivos para realizar los estudios y quiero hablarles de esto que hicimos en Guadalajara y en Barcelona Guadalajara se empezó a hacer una invitación en los centros que tienen a personas jóvenes con síndrome de Down incluso a personas menores a personas pequeñas en cuanto a su edad de 6 años en adelante había muy poco personas mayores o de 60 años 50 años casi no se atendían pero sí más con personas o con población muy joven bueno se hizo la invitación primero teniendo un acercamiento con estas instituciones para hablarles del estudio un estudio que iba a ser mayor en el sentido de que no solamente se iba a evaluar resonancia magnética funcional la parte funcional de su cerebro sino que también se iba a evaluar la parte nutricional y la actividad física como tal con pruebas de esfuerzo por lo tanto había criterios muy específicos para solicitar que participaran y entre ellos es que tuvieran solamente la condición de síndrome de Down que tuvieran la edad de 16 a 35 años que estuvieran escolarizados que tuvieran actividad física y cuidado nutricional ¿sí? para ello pues se hace un estudio un consentimiento informado un informe médico y se hace una aplicación de pruebas neuropsicológicas muy básicas entre ellas con la prueba CAVIT se hace una evaluación de coeficiente intelectual se aplica también las escalas de SQUID para identificar si tenían demencia o no y se hace también una escala para identificar calidad de vida bueno pues en estos estudios que ahorita les voy a presentar los participantes del grupo de personas con síndrome de Down fueron en un inicio 35 personas que posteriormente con los criterios que nosotros teníamos se obtuvieron solo 22 participantes mujeres fue el 22,7% de ellos obtuvimos una media de 25 participantes como tal en México fueron 8 en específico en Guadalajara y 14 personas en Barcelona de 16 a 35 años fue un muestro por conveniencia se identificó su nivel de discapacidad intelectual y también se hizo un grupo control a través de una base de datos del proyecto Conectoma Humano este proyecto de Conectoma tiene datos de diversos estudios de resonancia que se tiene que identificar que cumplan con las mismas características que se han evaluado o que se ha hecho el estudio de resonancia con personas con síndrome de Down para que se puedan emparejar tanto por edad cronológica como por sexo y esto es lo que se obtuvo también 22 personas en este grupo bueno se hace una secuencia de registro con T1 T2 y T2 y Flair en 6 minutos era el tiempo que estaban las personas dentro del resonador ellos dentro del resonador y los padres fuera de ese espacio previo a ello se hacía también un protocolo en el que se les preguntaba a los padres de familia condiciones de salud condiciones que también involucraran si tenían algo de metal en cuerpo que eso sería contraproducente con un estudio de resonancia así como tatuajes que involucraran técnicas que por la misma tinta pudieran tener algo que fuera que no fuera que no fuera que fuera contraproducente con la técnica como tal de resonancia magnética funcional se trabajó con un escáner de tres teslas esto es importante resaltarlo porque bueno existe una variedad de escáner en diferentes países nosotros trabajamos con el de tres y bueno la adquisición de imágenes y del preprocesamiento de ellas se siguió bajo un protocolo en donde se obtenía la imagen estructural en T1 luego la imagen funcional en T2 que son los tiempos de relajación y los voxels estas unidades pequeñas que les hacía referencia al inicio pues pasan por el preprocesamiento luego por el análisis estadístico y después por la inferencia estadística para saber cómo era la conectividad estos estudios que les he referido mucho son estos tres que recientemente han estado publicados en diversas revistas encontramos que a partir de estos estudios empezamos a a conocer más sobre el funcionamiento cerebral de las personas jóvenes con síndrome de Down y es lo que en un momento más les voy a explicar en el primer estudio que era trabajar con la red de FODMOD Network la conectividad funcional en personas con síndrome de Down en estado de reposo tenemos que en este estudio recientemente aceptado en el 2020 nosotros teníamos el objetivo de estimar la red de conectividad funcional basada en la DMN en estado de reposo y bueno en personas jóvenes en comparación con un grupo control como ustedes pueden observar en esta imagen tenemos en la figura 6 gráficos representativos de algunos de los participantes con síndrome de Down en donde encuentran que existe una alta conectividad sobre todo si lo observa en el gráfico 1 y en el 2 la conectividad está muy presente ahí ustedes incluso pueden identificar de estas 5 subredes de la DMN en cuáles hace más esta relación luego tenemos una conectividad media en el gráfico 3 y en el 4 y una conectividad leve en el gráfico 5 y en el gráfico 6 tenemos las ROIs también identificadas de cada una de las DMN cómo se conforman así es que también pudimos obtener la densidad de cada una de estas ROIs es decir el peso que cada una de estas ROIs tenía mientras más se correlacionara o tuvieran una relación una ROI con otra pues se generaba esta información en el objetivo 2 también queríamos estimar diferentes indicadores para explorar y describir el comportamiento del patrón de conectividad funcional de las redes en el grupo de síndrome de Down y el grupo control es decir saber de estas 5 subredes pues cuáles eran las que más comúnmente suele tener mayor conectividad la que identificamos con mayor fue la DMN ventral y también identificamos la amplia variabilidad que existe de la densidad sobre todo intrarred motora sensorial y visual que eran otras de las que estaban también más conectadas también identificamos que había poca simetría entre las subredes y baja intensidad de asociación funcional entre las subredes de la DMN a diferencia del grupo control donde sí había simetría como les mencioné se estableció el grado de cada ROI para establecer su nivel de conexión con el resto de las ROIs y también el tamaño que éstas representan la conectividad que tenía en el estudio número 2 que habla sobre el análisis de la complejidad de la default mode network en estado de reposo en personas con síndrome de Down y que está relacionado con pruebas neuropsicológicas publicada en el 2021 aquí lo que nosotros queríamos era de las 5 subredes identificar la distribución de cada uno de los indicadores de la complejidad estas métricas que les hablé en un inicio en el grupo de síndrome de Down en comparación con el grupo control bueno de esas 5 subredes rescato en esta imagen el análisis global de la red ustedes pueden observar aquí que existen por ejemplo los indicadores de estas métricas de red como el número de comunidades como la densidad el small world y la complejidad señaladas como muy diferentes en comparación al grupo control incluso más elevadas ¿no? es decir tienen mayor número de comunidades hay un mayor peso en la densidad de la red y también el small world hay mayor conectividad y la complejidad de la red es también más elevada ¿sí? los colores son meramente representativos de las 5 subredes en las que se componen por lo tanto los resultados del estudio 2 nos hacen referencia a que hay niveles totales de complejidad de la red más altos en personas con síndrome de Down y que hay mayor variabilidad de indicadores de complejidad en personas con síndrome de Down también nos hace referencia a que estos indicadores de la red como predictores de rendimiento cognitivo pues hay mayor medidas de segregación en personas con síndrome de Down tienen estos grupos más específicos de comunicación de clúster en la red la modularidad se incrementa en personas con menor rendimiento cognitivo sabemos que ellos por la discapacidad intelectual que tienen ahora entendemos que puede existir esto en su funcionamiento cerebral en cuanto a las redes y las distribuciones de todas las variables en personas con síndrome de Down se caracterizan por no ser simétricas en cuanto a las pruebas neuropsico que nosotros aplicamos en este estudio que fue el FAF esta prueba es una prueba pequeña de screening que evalúa sobre todo funcionamiento ejecutivo y el CAVIT que nos hace referencia al coeficiente intelectual pues existió estos resultados de estas pruebas neuropsicológicas con lo que obtuvimos con los indicadores de la red muy poco efecto por lo tanto poco efecto para poder establecer predictores con estas pruebas por la alta variabilidad de comunidades que existían sí bueno también tenemos que las redes en personas con síndrome de Down pues tienen un comportamiento aberrante considerado así porque hay muchas conexiones entre ROIs que muestran que están altamente desagregado y con una amplia variabilidad dentro del sujeto sí permítanme un momento ahorita continúo porque parece que me marca un problema con con la conectividad bien continúo por lo tanto los resultados del estudio 2 nos hablan de que necesitamos también pruebas psicométricas mucho más confiables para poder hacer estos análisis con los indicadores y en el estudio 3 que hicimos con modelos de ecuaciones estructurales estos modelos como en un principio lo mencioné lo que hacen es hablarnos sobre los efectos que hay en las diversas variables que se pretenden medir y nos estima este efecto cómo es que se da este artículo fue publicado en el 2021 y se hizo la comparación también con el grupo control como ustedes pueden observar aquí de acuerdo al objetivo que nosotros queríamos identificar que era mostrar que las personas con síndrome de Down tienen patrones de conectividad en reposo en la red DMN mucho más complejos que los que caracterizan al grupo control tenemos un diagrama que representa sobre todo en la parte superior al grupo control y en la parte inferior al grupo de personas con síndrome de Down si ustedes identifican tendrán claro que la simetría existe en el grupo control mientras que hay una asimetría en el grupo con personas con síndrome de Down estos LANG identificados como estas conexiones que hay entre estos pasos o estos efectos 1, 2, 3, 4 que son los que más constantemente se repiten en personas con síndrome de Down obedece a que hay una mayor conectividad entre esas áreas y que es muy diferente de acuerdo a este esquema que ven en la figura 12 con el número total de parámetros estadísticamente significativos resaltan sobre todo las barras en azul que son las del grupo con síndrome de Down sobre todo la de la ROI 4 y ROI 3 que son las que más comúnmente se están asociadas en esta comunicación el objetivo número 2 de este estudio es que se tendrían que mostrar o queríamos mostrar los efectos en los modelos SEM modelos de ecuaciones estructurales para cada grupo y confirmar como un posible biomarcador lo que obtuvimos es que si se mostraron dos comunidades consistentes una del grupo control y otra del grupo con personas con síndrome de Down el 81,82% se clasificaron de manera correcta había un mayor número de efectos significativos en personas con síndrome de Down y como lo reflejé en la otra imagen y que incluso aquí se alcanza a evidenciar cómo es esta sincronía y esta comunicación de conectividad dinámica en ellos pues hay diferencias entre los efectos síncronos y dinámicos sobre todo en el tercer efecto y en el cuarto efecto que nos hacen específicamente relación con la ROI 61 y la ROI 62 mayor en personas con síndrome de Down no me quise quedar solo con la publicación de lo que nosotros hemos reportado recientemente sino que también por la curiosidad innata que está en todos los investigadores pues saber qué es lo que se está también publicando ¿no? por otros investigadores y quise mostrarles este artículo en el que lo que se rescata de él es que ya hay estudios que se hacen con resonadores con siete teslas lo cual nos habla por ejemplo de que existe una mayor resolución estructural y funcional de las áreas que se quieren identificar sobre todo aquí les interesaba la estructura y la función del hipocampo ellos encontraron disminución en la fuerza de conectividad en hipocampos bilateral principalmente en regiones frontales y en edad de 15 a 35 años también tuvieron 22 participantes y el volumen intracranial reducido y ventrículos aumentados fue algo que también identificaron había disminución de la conectividad funcional en la DMN en general no especificaron si en la ventral o en la anterior y esta disminución de la conectividad también se ha asociado en personas con enfermedad de Alzheimer entonces de alguna manera se complementa con lo que nosotros habíamos reportado y también hay otro estudio que quiero ahorita tomar en cuenta porque me parece que es importante que también rescatemos algo que se puede presentar con las personas con síndrome de Down este artículo está refiriendo que hay una regresión aguda en el 16% de los casos de personas con síndrome de Down se ha diagnosticado de manera incorrecta como enfermedad de Alzheimer cuando no tiene la edad y todavía no existen los datos fisiológicos y neurológicos de que tenga enfermedad de Alzheimer sin embargo por la pérdida de habilidades de lenguaje de funciones para la vida y psicomotoras en adolescentes previo a los 20 años se le ha diagnosticado como enfermedad de Alzheimer cuando ahora se habla de un nuevo concepto que es este de regresión aguda o también se le ha denominado regresión de autismo de nueva aparición regresión demencia y somnio también catatonía o trastorno degenerativo del síndrome de Down lo que se identificó en este estudio también es que los volúmenes del hipocampo y del putamen están ligeramente mayores en el grupo de regresión cosa interesante por lo que hablábamos que nosotros lo habíamos encontrado con disminución y con mayor conectividad bueno aquí también encontraron que había carga miloide ligeramente menor en exploraciones con PET con el estudio de tomografía de emisión por positrones y que no había diferencias con TAO los hallazgos de este estudio sugieren que las personas con síndrome de Down con regresión aguda es decir que presenten estas pérdidas de habilidades puede tener mayor riesgo a padecer enfermedad de Alzheimer a una edad más temprana por lo tanto estos dos estudios complementan lo que actualmente se sabe del funcionamiento cerebral en personas jóvenes con síndrome de Down de manera conclusiva con los estudios que nosotros hicimos les muestro lo siguiente primero tener claro que existe una red con mayor conectividad en DMN ventral es decir la corteza premotora que hay un procesamiento visoespacial y decodificación de la información a través de la vía visual y auditiva así como áreas sensoremotoras y visuales y que esto es consistente con la literatura como el artículo de Puyol en el 2015 que ya hace referencia a esto identificamos que el grupo de personas con síndrome de Down con redes muestran redes más complejas y con mayor variabilidad sobre todo en indicadores de segregación y que en cuanto a los indicadores de integración hay alteraciones por una alta modularidad tienen más módulos más clúster y eso nos habla de una anomalía en la DMN global lo que refiere que hay graves alteraciones cognitivas y que mientras mayor complejidad de la red hay se asocia también a un puntaje psicométrico más bajo a través de los estudios CEM de los modelos de ecuaciones estructurales corroboramos o demostramos que el patrón de la red podría ser un biomarcador que ayuda a discriminar la competencia cognitiva que también esto puede ser un reflejo de la complejidad y la variabilidad de conectividad funcional y dinámica en una población muy heterogénea y ahí que tenemos claro ahora esta es una imagen de los estudios de los domingos de resonancia magnética que hacíamos en donde esta pregunta de cómo es la conectividad cerebral en personas con una condición diferente como es el síndrome de Down es en estado de reposo como sucede y bueno ahora ya tenemos más información de ellos sin embargo somos conscientes que nos falta por lo tanto las aportaciones que nosotros hacemos es que es un primer estudio que se hace con una muestra de nuestro país de México de Guadalajara y una muestra de Barcelona en la que se determina el comportamiento de las redes de la DMN se demostró que hay una amplia variabilidad de la densidad de la conectividad que cada participante presenta que hay una mayor conectividad de la red DMN ventral sensoremotor y red visual y que bueno las pruebas neuropsicológicas como tal sobre todo las de desempeño en vocabulario y funcionamiento ejecutivo pueden tener un resultado muy bajo debido a la complejidad de la red y esto se correlaciona y es consistente con estudios que se han hecho con trastornos psiquiátricos y neurobiológicos la complejidad de una red de conectividad puede también ser un biomarcador de una situación saludable en cuanto a la contribución que se tiene para próximos estudios tenemos claro que esto es lo que queda pendiente por saber en un inicio les mencioné que hubo otras cosas que también se evaluaron como es la parte nutricional y la de actividad física y calidad de vida se estará próximamente publicando esos estudios por lo pronto tenemos claro que esta línea es la que se puede seguir para seguir avanzando sobre sobre el funcionamiento cerebral de personas con síndrome de Down sobre todo tener más variables más métricas para identificar la densidad de la red y de estas variaciones que pueden ocurrir investigar ahora la relación que existe con personas que tienen síndrome de Down pero que tienen la comorbilidad con patologías como hipotiroidismo enfermedades cardíacas o que incluso están bajo la influencia de algún medicamento también es importante realizar estudios longitudinales lo cual nos ayudaría mucho a entender cómo estas redes cambian o van modificándose conforme va pasando la edad hasta los adultos mayores y también evaluar las subredes de la red DMN como un posible biomarcador temprano de la enfermedad de Alzheimer creo que coincidimos en querer saber que existe previo a la enfermedad de Alzheimer y de qué manera podemos intervenir y ayudar para que esta enfermedad no se presente del todo o no llegue a ser tan tan terrible en ellos bueno pues no me queda más que agradecer sobre todo a las instituciones de Guadalajara a todos los padres de familia infinitamente porque nos tuvieron confianza para hacer este estudio padres de familia jóvenes con síndrome de Down también que aceptaron entrar a esta a este escáner que suele ser muy imponente y pues entre esas instituciones está el café córdica 21 la asociación de padres de familia Down el instituto Down de Occidente la comunidad Down de Guadalajara y también instituciones municipales como el Comude que los prepara a los atletas de alto rendimiento y también tiene un área de deporte adaptado en donde participan muchos chicos muy talentosos en estas actividades físicas y que también estuvieron dentro del estudio de igual manera mi agradecimiento es para dos instituciones que nos ayudaron a hacer el análisis sobre todo de la actividad física como es el ICAFIT el Instituto de Ciencias de Actividad Física y Deporte de la Universidad de Guadalajara así como el EN el Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y sobre todo a estos centros de estudio de imagen como es el Laboratorio Clínico Río y este en Guadalajara y la Fundación Pascual Maragal en Barcelona esto no hubiera sido posible sin el apoyo de mi director de tesis que fue el doctor Joan Guardia Olmos y que ha estado liderando el equipo de investigación BACOA de Barcelona y el Quantitative Psychology que es quien está apoyando en todos estos estudios que ahorita les he mostrado no me cabe más que agradecer también a través de estas dos frases que me parecen muy elocuentes con lo que acabo de presentarles el doctor Flores quien ha hecho muchos estudios sobre síndrome de Down menciona esta frase que tiene que ver con lo que hicimos cada persona nace con un límite o techo intelectual determinado por la herencia y depende tanto del contexto y de la estimulación cognitiva para potencializarla y con manera el doctor Santiago Ramón y Cajal en algún momento refirió que todo hombre puede ser si se lo propone escultor de su propio cerebro muchísimas gracias por su atención y espero haya sido comprensible esta ponencia muchas gracias doctora muy interesante su plática tenemos algunas preguntas me escribe Lore Molina cuál podría ser el significado neurobiológico de que el número de clúster sea menor en personas con síndrome de Down a comparación de personas con desarrollo típico significado neurobiológico bueno nosotros nos basamos más en la información de las redes como tal más que en la parte biológica entiendo que en redes ante una explicación más biológica no lo mencioné en un inicio pero los estudios de resonancia magnética funcional cuando nosotros hablamos de conectividad también podremos hacerlos hacia una línea en la que nos interesemos más por la parte anatómica y estructural y otra por la parte funcional como la que les mostré que es a través de constructos estadísticos entonces aún no le puedo ahorita referir de qué manera la explicación de mayor cantidad de clúster o de módulos que se encontraron en estos indicadores de red podrían tener esta correlación con con la parte biológica sí que es interesante la propuesta y me parece que también podría ser un tema de estudio correlacionar una cosa con otra gracias otra pregunta también de de la señora Molina ¿qué repercusión a nivel cognitivo podría significar la diferencia en la simetría de la DMN en personas con síndrome de Down bien la repercusión a nivel cognitivo sobre todo no es que nosotros estemos reportando que por hacer la evaluación de las redes exista una consecuencia a nivel cognitivo sabemos que la técnica como tal no es invasiva y en ningún momento va a generar alguna repercusión sin embargo si entiendo bien la idea de la pregunta las pruebas neuropsicológicas que nosotros podemos utilizar para hacer la evaluación previa a entrar al resonador nos pueden reportar mucho sobre la línea base la que estamos partiendo y correlacionar esa línea base con los resultados que estamos obteniendo con las redes sin embargo algo que no mencioné y que es importante referir es que las pruebas neuropsicológicas que tenemos ahorita al día son muy expuestas o elaboradas para personas que no tienen síndrome de Down entonces hay una situación que nos complica el estudio neuropsicológico en el sentido de que nosotros tenemos que hacer una adaptación y una adecuación de esas pruebas como pasó con la prueba de Kavit es decir las puntuaciones límites que tiene esa prueba cuando nosotros las aplicábamos con personas con síndrome de Down tener una puntuación todavía más baja es decir una puntuación piso mucho más baja y tomábamos como límite pues lo que el estudio de esa prueba nos refería entonces eso es un cuidado interesante a tomar en cuenta a la hora de hacer una interpretación sobre las repercusiones cognitivas con estos estudios primero tener una adaptación muy cuidadosa de las pruebas neuropsicológicas para corroborarlo con los resultados que nos salgan en las pruebas de resonancia o en los estudios de resonancia más bien correcto otra pregunta dice ¿cómo podríamos tener acceso a los nuevos resultados o a la actualización de los nuevos protocolos del equipo así como información para participar con nuestra hija con síndrome de Down en algún protocolo de resonancia magnética funcional? bueno primeramente agradezco mucho el interés créanme que cuando empezamos a hacer este estudio partimos de cero y se despertaba mucha incertidumbre ¿no? de si era real de si se iban a obtener los resultados y demás ahora que ya tenemos esto reportado y que se ha vuelto una certidumbre lo que obtuvimos claro que tenemos la propuesta de seguir haciendo más estudios sobre todo de esto que les mencioné ¿no? de evaluar ahora a personas con síndrome de Down que tengan comorbilidades porque en este estudio no estuvieron incluidos ni tampoco personas más jóvenes menores a los 15 años ¿no? entonces si gustan tomar estos datos que tienen ahorita en la pantalla y escribirme o estar ahí al pendiente publicaremos en el momento en que nosotros estemos por arrancar otro protocolo de estudio aquí ahora sí en Guadalajara o incluyendo otros estados también de la república que sería muy interesante por ejemplo colaborar con el instituto de neurobiología para poder abarcar más muestra ¿no? no solamente los pocos datos que también obtuvimos y bueno de esa manera también tenerlos informados de los avances de los nuevos artículos publicados y en cuanto a la base de datos que hace mención bueno nosotros trataremos de hecho las revistas ya nos lo piden las bases de datos y toda la información que hacemos todos los análisis estadísticos para que los revisores tengan a bien corroborar que fue correcto ¿no? pero igual nosotros estaremos subiéndolos a estas bases como los conectomas que el proyecto conectoma que hace esta recapitulación de todo lo que se está produciendo en resonancia magnética ¿sí? Muchas gracias doctora una pregunta más ¿qué factores de riesgo se pueden asociar con la regresión laguna? Es muy interesante esa pregunta y creo que entiendo el interés de esa pregunta porque justo cuando revisaba el artículo me hizo mención un caso de los que se estaban evaluando en Guadalajara sí que hubo un caso en particular que no pudo seguir con el proceso del estudio y que posteriormente con la confianza que los padres me tenían me buscaron para preguntarme por qué estaba perdiendo estas habilidades el estudio hace referencia a que puede haber y no está del todo comprobado pero son hipótesis que están todavía por por identificar si se comprueban o no factores que tienen que ver con antecedentes de Alzheimer en la familia otro factor otro factor también habla de situaciones emocionales de cambios emocionales muy drásticos a partir de una situación familiar crítica por ejemplo una separación de padres o una situación que sea muy adversa para que el adolescente porque es justo esa edad pueda tener esta regresión y también el artículo mencionaba que de los casos que eran atendidos y que se les empezaba a hacer este estudio comenzaban a ver que con el tiempo algunos podrían volver por ejemplo a hablar porque perdían estabilidad del lenguaje algunos podían volver a socializar porque comenzaban a aislarse pero era de manera muy aleatoria no todos cumplían con eso algunos se quedaban en la parte de la regresión y era interesante ver que algo estaba sucediendo o varias cosas sucediendo y no se tenía claro a qué se debía entonces por eso ellos empezaron a identificar si eran los biomarcadores propiamente de las personas con síndrome de Down los que estuvieran haciendo estos estragos estas regresiones y que no les permitiera pues volver a las habilidades que ellos habían adquirido sin embargo aún no se no se tiene claro cuáles son las razones fundamentales por las que ocurre esta regresión ni de qué manera resarcirla lo que sí es cierto y viene a referencia a la frase que el doctor Flores mencionaba el que los padres de familia constantemente estén monitorizando a sus hijos es decir estando al pendiente de las habilidades que adquieren y de estar facilitándoles nuevos retos es decir aprendiste baile bueno ahora aprende una actividad física ahora aprende una actividad manual o sea que constantemente lo estén estimulando ayuda mucho a simplemente dejarlo con lo que ya sabe es decir un reto como aprender un nuevo idioma un reto como aprender este materias que tienen que ver con la tecnología ayudaría mucho sobre todo a tener este apoyo por lo que pudiera presentarse después ¿no? es cierto que la enfermedad de Alzheimer preocupa y en cierta parte también nos ocupa a los investigadores de querer identificar qué hay previo a eso y qué podemos de qué manera podemos intervenir para que si sucede no logre tumbar todas las habilidades que ellos habían adquirido o esto no sea de manera tan drástica estamos en ello ese es un compromiso que tenemos y pues referirles que siguen siendo estudios vean les mencioné es solo el 16% de la población con síndrome de Down puede tener esta regresión pero sí que habrá que identificar qué más hay ahí que hace que suceda claro gracias nos comentan si puede repetir la frase que se dijo para cerrar la plática me imagino que es la las frases exacto ¿estás? ok sí es la del doctor Flores incluso pueden pueden seguirlo publica muchísimo tanto en YouTube como en otras redes él trabaja con grupos de de apoyo a personas con síndrome de Down y su esposa ha hecho trabajos para aprender lenguaje y cuestiones académicas en personas con síndrome de Down la frase es cada persona nace con un límite o techo intelectual determinado por la herencia depende del contexto y de la estimulación cognitiva para potencializarla es decir no quedemos no nos quedemos nunca con los brazos cruzados siempre estemos buscando a partir por ejemplo de simposios como estos o de actualizaciones de talleres de qué manera actualizarnos y proveerles todos los apoyos y las ayudas que ellos puedan necesitar para tener una calidad de vida que eso es lo más importante y una mejor también visión e inclusión en nuestro país ¿no? Claro doctora yo tengo una pregunta se sabe que estas redes funcional que estas redes muchas de estas redes que están en nuestro cerebro sufren cambios a lo largo del desarrollo ¿no? por ejemplo el cerebro de no sé un niño de 4 o 5 años tiene una cierta conectividad y conforme se va haciendo grande va entrando a la primaria a la secundaria estas conectividades suelen cambiar ¿no? pueden hacerse más robustas más closer qué sé yo ¿usted considera que en el caso del síndrome de Down un poco especulando ¿no? estas redes no cambiarían sino que se formaran nuevas nuevas redes o simple y sencillamente estas redes siguen tratando de adquirir este patrón de neurodesarrollo típico pero lo hacen de otra de otra manera Sí quería en la especulación y si quisiera este hipotetizar ¿no? de qué es lo que sucede con estas redes de conectividad aquí sería muy oportuno hacer estudios longitudinales ¿no? quizás empezar con una muestra desde edades de los 15 años y quizás hasta edades de 30 a 40 años y poder identificar si hay un cambio en estas redes de conectividad lo cierto es que como estos estudios lo mencionan que son estudios transversales o sea es un corte muy fijo en el tiempo en que se elaboraron las redes de conectividad a diferencia del grupo control que no tenía síndrome de Down son muy heterogéneas no muestran una característica uniforme lo que nos hace ruido y en su momento lo llegamos a hablar se los comparto en el grupo de investigación es porque precisamente la red que más conectividad tenía era la la red visual y la red motora porque eran las que tenían mayor peso ¿no? así como la red de MN anterior esto tratamos de corroborarlo con la parte anatómica en el sentido de lo que ya se sabía que ocurría en el cerebro de las personas con síndrome de Down ante la disminución del hipocampo y de otras estructuras como la amígdala pues puede haber un sobreesfuerzo y por lo tanto ante este sobreesfuerzo puede haber una menor conectividad ahora bien si la DMN dental que es la corteza premotora tiene mayor conectividad probablemente obedece a este intento ¿no? por aún estando en reposo pues manifestarse de alguna manera la información que se tiene pensar que cuando nosotros estamos en reposo no estamos haciendo por completo nada es muy utópico en realidad estar en reposo muchas veces es estar como con la mente divagando en ciertas cosas que vamos a hacer aunque estemos quietos ¿cierto? entonces hay un trabajo ahí a nivel cognitivo y en cuanto a las otras redes la red visual y la red motora cuidamos mucho que no estuvieran con ningún movimiento de manos de cabeza de extremidades quiero mencionarles que cuando ellos estaban dentro del resonador hubo casos en los que era necesario que yo estuviera a un lado de con ellos y que solamente supieran que estaba ahí esto para reducir su nivel de ansiedad por el tiempo que iban a estar ahí y por el ruido tan molesto que genera el mismo resonador así es que estaba muy al pendiente de que no ocurriera este movimiento después cuando se hace el análisis de estas imágenes cerebrales se identifica que en aquellos que hay mucho movimiento bueno se descarta ese estudio y solo nos quedemos con los que podíamos realizar el objetivo ¿no? entonces sí que nos despertó incógnitas de decir ¿por qué se activaron esas áreas la motora y la visual si estaba quieto? la visual probablemente porque estaba fijo se le pedía que no se quedara dormido sino que estuviera atento a un estímulo que era una X y que estuviera atento ¿no? y en algunos casos también se pasaron unos videos que lo único que tenían esos videos eran dibujos animados de Disney y que provocaban en él cierta calma para poder estar soportando el estudio ¿no? o hacerlo llevadero pero es decir no había una tarea como tal cuidamos que no hubiera ninguna tarea y sin embargo estas redes se activaban por la pregunta que usted me hace hay mucha incertidumbre y créame que que si queremos saber que sucede por ejemplo con las personas que ya tienen 40 años en adelante que redes son las que están activas y siguen siendo estas mismas o hay otras o incluso hay menos actividad en redes cuando se está en reposo entonces sería muy aventurado decirles que pasa cuando se desconoce pero sí que sería un tema muy interesante de investigación y que si lo llevamos a cabo con mucho gusto se los menciono para que participen todos los que estén interesados y otra pregunta bueno si no hay porque no tenemos más preguntas aquí en el chat usted mencionaba que en algún momento de acuerdo a este trabajo de la regresión aguda en el síndrome de Down se pueden detectar algunas características similares a lo que sería el trastorno del espectro autista en la población con síndrome de Down en el caso del trastorno del espectro autista la conectividad ¿cómo es en relación con el síndrome de Down? ok bueno nosotros no hemos hecho estudios con personas con espectro autista sería interesante realizarlos ahorita empezamos con personas con síndrome de Down y créanme que lo hicimos sin partir de un estudio previo que se llevara en resonancia magnética incluso teníamos como la incertidumbre de que iba a suceder y si era posible que ellos pudieran sobrellevar este estudio de resonancia no puedo decirle exactamente cómo son las redes de conectividad con el espectro autista hay muy pocos estudios que hacen referencia de ello precisamente porque es una población que el mismo estudio de resonancia magnética puede ser puede despertar demasiada ansiedad en esta muestra y provocar con ello el movimiento constante y por ende que no se llegue a culminar el estudio entonces no tengo respuesta les soy sincera no tengo respuesta de si se ha identificado redes con esta población sin embargo entiendo la dificultad que sería llevarlo a cabo sé que también en algunos centros ya se presenta esta comorbilidad incluso esta manifestación como tal de tener síndrome de Down y aparte rasgos de espectro autista sería un estudio también importante realizarlo saber estudiar sobre todo personas que tengan ya estas estas dos condiciones y identificar de manera comparativa que sucede en uno y en otro por el momento no tengo ese dato muchas gracias doctora bueno pues no nos queda más que agradecerle agradecerle su participación y en el transcurso del día pues haremos llegar su constancia por esta excelente plática muchísimas gracias gracias a ustedes muy amables y continuamos continuamos con nuestra segunda conferencia programada para el día de hoy esta segunda conferencia es dictada por el doctor ángel eugenio tobar y romo el doctor ángel eugenio tobar y romo es profesor de tiempo completo en la facultad de psicología de la unam donde dirige el laboratorio de desarrollo cognitivo y de lenguaje y pertenece al sistema nacional de investigadores nivel 1 obtuvo su doctorado en la unam y más tarde realizó un postdoc en la universidad de las castor en el reino unido su línea de investigación se enfocan a comprender el desarrollo cognitivo vía el modelamiento y la simulación computacional de procesos de percepción categorización memoria y su impacto en el lenguaje por ello estudia poblaciones con desarrollo típico y atípico particularmente poblaciones con síndrome de down y autismo algunos de sus trabajos han sido publicados en revistas como cognition and developmental science y presentados en numerosos foros internacionales entre ellos el congreso de la cognitive science society ha participado en numerosos proyectos con financiamiento de la unam y de conacid y recientemente fue parte del comité organizador de la primera escuela de verano en ciencias cognitivas de la unam en esta ocasión el doctor ángel eugenio tobar nos presentará la ponencia titulada porque es distinto el aprendizaje en el síndrome de down y autismo explorando mecanismos atípicos con redes neuronales y artificiales ángel agradecemos mucho su participación en este simposio bienvenido muchas gracias octavio aprovecho también para agradecer la invitación a la plática y el reconocimiento a este evento que han estado haciendo ya por muchos años que creo que es muy valioso tanto para la comunidad académica como para familiares y personas con síndrome de down y otros trastornos del neurodesarrollo voy a compartir la pantalla me avisan si se puede ver por favor ahí deberían estarla viendo en modo presentación ¿cierto? sí ya se ve ok bueno entonces este es el título que de hecho quedó bastante largo de lo que les quiero platicar hoy quiero darles algunos comentarios de lo que hemos estado estudiando de por qué o cuáles son las diferencias más importantes que hemos visto en el aprendizaje de algunas tareas básicas en personas que tienen síndrome de down y autismo y lo que les quiero contar sobre todo es cómo nosotros estamos explorando eso lo que nosotros hacemos es usar mucho un acercamiento de modelamiento computacional que lo que hace es basarse en generar simulaciones de comportamiento entonces voy a intentar abordar muchos temas en la plática de hoy lo voy a intentar hacer lo más ordenadamente posible tal vez algunos temas los trato de forma muy superficial pero de otra manera no me daría tiempo entonces la idea que tengo del contenido de la plática es esta quiero de entrada comentarles cuál es el problema o los problemas de investigación que nosotros más estudiamos en que nos estamos enfocando como fenómeno psicológico o conductual principalmente quiero hablarles también un poco algunas consideraciones teóricas y por qué estudiamos esos procesos y cuál es el enfoque teórico que nosotros tenemos para estudiarlos ahí les tengo que hablar algunas cosas de cómo estamos entendiendo algunas consideraciones de aprendizaje y luego voy a explicar muy rápidamente la parte metodológica o sea quiero darles como un repaso muy superficial de qué son las redes neuronales artificiales y cómo las usamos nosotros en psicología y voy a quedarles a deber ahí mucho porque no puedo profundizar demasiado en el tema debido a la limitante del tiempo porque igual quiero aprovechar el tiempo para justamente al final hablarles de algunos hallazgos recientes que estamos teniendo justo con este acercamiento y estudiando a poblaciones con síndrome de Down y con autismo aunque de hecho me voy a basar principalmente en la plática en algunos estudios que tienen que ver más con población con autismo algunas cosas también les quiero comentar de síndrome de Down pero no me va a dar tanto tiempo bueno entonces empecemos con el problema de investigación si ustedes están en un escenario como este ya sea que están en un experimento o imagínense un día en su vida cotidiana en el cual están viendo estos objetos y de pronto escuchan esto creo que se va a alcanzar a escuchar pero si no ahorita yo les digo lo que tendrían que haber escuchado ¿Me pasas la jala por favor? Bueno espero que hayan escuchado este es el problema de no tener retroalimentación en vivo y ver al público y ver si escucharon pero lo que dijo esa grabación es ¿Me pasas la jala por favor? entonces si ustedes escuchan eso y están viendo estos tres objetos la pregunta es ¿cuál le pasarían? ¿cuál objeto elegirían? y pues la respuesta naturalmente es que la mayoría de ustedes tendrán que elegir este que está hasta la derecha ¿por qué elegirían ese? por muchos procesos que son varios de los que les quiero hablar en general solemos decir cotidianamente que eligen ese por descarte ahorita les voy a explicar un poquito más a fondo cómo estudiamos eso eso que acaba de ocurrir en un ensayo como ese o sea que están viendo algo así que escuchan algo así y que suena muy sencillo puede ser visto como una tarea como totalmente simple ¿no? como que dicen ¿en serio alguien se dedica a estudiar esto? la respuesta es que sí porque no es tan sencillo como parece y eso es una de las cosas que quiero convencerlos quizá mi mejor ejemplo para convencerlos es si escuchan este otro audio bueno supongo que la mayoría de ustedes no hablan francés o tendrán algunos conocimientos muy básicos de francés ese segundo audio que escucharon es una pequeña frase en francés y que ni siquiera les preguntaría yo qué significó o qué les estaban diciendo sino que les preguntaría de entrada cuántas palabras escucharon y créanme que la mayoría de ustedes no podrían decirlo tan fácilmente entonces los quiero convencer con estos pequeños ejemplos es que esto que parece una tarea muy sencilla y que hacen todo el tiempo ustedes de hecho es un tipo de situación con la que se enfrentan de manera cotidiana y a partir de la cual incorporan nuevo vocabulario a su repertorio empiezan a incorporar otro tipo de repertorios conductuales tienen una serie de aprendizajes y de interacción y demás está involucrando varios procesos básicos pero que tienen su dificultad entonces uno de esos procesos son necesitados aquí uno es la selección del referente de los posibles referentes que tienen tienen que seleccionar uno y eso que mencionábamos que cotidianamente le llamamos seleccionar por descarte en la literatura psicológica y psicolingüística se conoce como un proceso de exclusividad mutua y que conlleva también un aprendizaje denominado de mapeo rápido o sea en un solo ensayo o en poquitos ensayos ustedes pueden aprender vocabulario así de forma muy rápida pueden aprender que esta fruta que está aquí que tal vez nunca habían visto antes en sus vidas se llama jala es una fruta muy poco conocida en México pero bueno salvo que hayan visto alguna otra plática mía puede ser que nunca la hayan escuchado o visto pero bueno de entrada está ocurriendo ese proceso de selección de referentes otro que está ocurriendo que no es tan claro pero quizá se pueden imaginar un poquito por la frase en francés que escucharon es que no solo tienen que hacer selecciones visuales sino que también tienen que hacer selecciones auditivas resulta que cuando nosotros hablamos no hacemos tantas pausas entre las palabras como solemos pensar o sea no hacemos pausas como cuando escribimos que ponemos espacios entre las palabras cuando hablamos muchas de las palabras que usamos las decimos de corrido entonces si yo escribo eso intentando representar ese sonido de corrido tendría que escribirlo así todo junto ¿no? me pasas la jala por favor y ahí hay una palabra que ustedes lograron identificar y lograron separar de todas las demás auditivamente eso es un proceso bastante complicado bastante complejo que nosotros también estudiamos cómo se logra y el ejemplo que les demuestra que no es tan fácil hacerlo es porque si lo escuchan en otro idioma ustedes no tienen forma tan fácil de identificar cuáles son las palabras que hay ahí salvo que ya tengan mucha experiencia con ese idioma un proceso más que está ocurriendo aquí es que hay situaciones de categorización tal vez aquí no son tan claras pero muy probablemente tampoco habían visto ustedes la manzana esta en particular han visto muchas manzanas en su vida pero esta no entonces ahora que ya conocen la jala también pueden generalizar ese conocimiento a otras jalas eso es un proceso de generalización basado en categorización entonces hay al menos estos tres procesos que son interesantes más la asociación de palabras con objetos visuales que ustedes hicieron entonces son cuatro procesos que hicieron en fracción de segundo ahora esto que ustedes hacen muy fácilmente es lo que los bebés tienen que aprender todo el tiempo y por eso es una situación no tan fácil los bebés o los infantes en etapas tempranas todo el tiempo están enfrentando este tipo de escenarios donde la escena visual que están teniendo es un desastre no entienden muy bien qué hay ahí cuáles cosas ya conocen cuáles no cuáles son propiedades individuales cuáles son conjuntas y demás exactamente lo mismo pasa con el desastre auditivo que están escuchando no entienden muy bien qué hay en todo eso si hay palabras si no ni siquiera tienen el concepto de palabras y demás y luego tienen que establecer asociaciones auditivo-visuales entonces es el mundo un lugar muy complejo para los bebés y por eso es que pasan o sea la mejor evidencia de que esto es difícil es que los bebés pasan años aprendiendo esto antes de poder empezar a hablar y antes de ir comprendiendo un lenguaje con cierta complicación ¿no? varios de estos procesos son los que estudiamos nosotros pero lo que nosotros hacemos es estudiar los procesos desde su perspectiva más básica o sea muchas veces no estudiamos el proceso lingüístico o el proceso conductual final sino que nos centramos en buena parte de los procesos más básicos que permiten estos procesos finales eso es de lo que les quiero hablar para hablarles de eso les tengo que contar rápidamente algunas consideraciones teóricas de cómo nos acercamos a este tipo de aprendizaje o cómo nos acercamos a este tipo de fenómenos complejos déjenme tener aquí el archivo la presentación porque si no se me mueve ya ok dentro de esto les quiero hablar entonces de que hay al menos estos cuatro procesos importantes que estamos estudiando dentro de esta situación que les estoy comentando de cómo vamos aprendiendo algunas palabras y algunos referentes ¿no? y la asociación entre ellos tenemos que aprender regularidades visuales tiene que haber una madurez del sistema visual tenemos que empezar a tener ciertas propiedades ya emergentes de categorización muy rápidas visuales por ejemplo lo mismo pero con el sistema auditivo tiene que haber una madurez del sistema auditivo y un aprendizaje de ese sistema dentro de ese sistema luego tenemos que hacer también asociaciones auditivo-visuales o visuales-visuales auditivas-auditivas pues hay un componente de aprendizaje asociativo muy fuerte muy importante y como si todo eso no fuera suficiente reto para los bebés otra cosa que tienen que aprender o que tuvimos que aprender todos son aspectos de coordinación social o sea todo este aprendizaje de lenguaje ocurre en un ambiente social de hecho el ambiente social es muchas veces un facilitador de ese aprendizaje esa coordinación social pues justo nos va a ayudar a potenciar algunos mecanismos de aprendizaje les voy a ir hablando entonces de esto pero principalmente en la plática me voy a centrar en los que marqué aquí en azul les quiero hablar más adelante los trabajos que hemos estado haciendo del aprendizaje de regularidades visuales y algunas consideraciones de la coordinación social y de cómo la vamos aprendiendo y cómo puede ser atípica en algunos casos todo esto va a tener componentes de aprendizaje que podemos clasificar al menos de dos tipos no les voy a hablar tanto de esto porque igual sería una plática muy extensa pero en general necesito que identifiquen que va a haber componentes de aprendizaje que llamamos supervisado y componentes de aprendizaje que llamamos no supervisado esto es importante cuando les hable de redes neuronales para que entiendan cómo funcionan esas redes entonces empezando por el aprendizaje supervisado es realmente un concepto muy sencillo a lo que se refiere es a que nosotros cuando estamos en una situación de aprendizaje supervisado en el mundo vamos a tener una señal o una meta a la cual queremos llegar y de hecho sabemos que queremos llegar a esa meta este tipo de aprendizaje lo pueden ver de manera cotidiana en muchos lados una característica importante que tiene es que nosotros podemos identificar un nivel de error podemos saber qué tanto estamos fallando qué tan malos somos en una cosa o qué tan buenos ya somos en una cosa un ejemplo tradicional en esto es pues esta muchacha que está aprendiendo a jugar basquetbol pues está lanzando el balón y dependiendo de dónde lo lanza pues se da cuenta de qué tan mal o qué tan bien va si ya está encestando pues ya prácticamente no tiene error si la pelota que está aventando está cayendo muy lejos pues tiene mucho error lo mismo pasa en una situación por ejemplo de jugar a los dardos quizá la primera vez que ustedes lanzan un dardo a una diana pues igual le pega ahí muy lejos del blanco entonces corrigen dicen ah pues caí muy abajo a la derecha entonces me tendría que hacer más arriba y más a la izquierda de entrada ¿no? entonces su siguiente tiro puede que pegue ahí dicen no pues ahora corregí demasiado entonces ahora tengo que bajar otra vez un poquito a la derecha entonces van haciendo algunas correcciones ese es un punto importante y con esas correcciones van mejorando su ejecución hasta que logran llegar a la señal o a la meta bueno más bien hasta que logran llegar a la meta a partir de identificar la señal que les dice cuánto error están teniendo ese es toda una familia de tipos de aprendizaje y ocurre todo el tiempo en nuestra vida cotidiana y ocurre también cuando son bebés y están aprendiendo lenguaje hay otro tipo de aprendizaje es el que llamamos aprendizaje no supervisado que de hecho es quizá todavía más importante cuando son bebés o cuando están en etapas tempranas de la infancia pero es un aprendizaje un poquito menos evidente de entrada porque es algo que se denomina aprendizaje más implícito en general es un aprendizaje a partir del cual aprendemos regularidades del ambiente o lo que dirían los computólogos o la gente que estudia esto desde otra perspectiva no necesariamente psicológicas se aprende de los datos o sea ustedes no saben que están aprendiendo necesariamente no tienen una meta de a dónde quieren llegar no saben qué tan mal o qué tan bien están haciendo algo pero de hecho están aprendiendo del mundo como les decía bueno esto permite descubrir correlaciones formar categorías etcétera es como les decía un aprendizaje que ocurre mucho en los bebés o sea un bebé no sabe que está aprendiendo un bebé no sabe que tiene que corregir un rango de error que está en su ambiente simplemente está ahí y aprende es un aprendizaje no supervisado la mejor evidencia que este aprendizaje ocurre por ejemplo ante el lenguaje es que va escuchando cosas y va generando correlaciones va generando categorías empieza a categorizar un tipo de sonido un tipo de objeto visual empieza a entender cómo está estructurada la secuencia de palabras que escuchan las frases la mejor evidencia de que está aprendiendo esto es que un día empieza a hablar también y puede decir cosas como esta ¿no? quiero ir al parque ¿cómo aprendió a decir esto? pues nadie se sentó con él a decirle tienes que decir esta palabra luego esta luego esta y luego tienes que poner este orden o sea no pasa así no pasa como una situación supervisada sino que es más una situación no supervisada y sigue pasando cuando nosotros somos adultos ¿no? quizá el ejemplo todavía más básico que podemos tener de aprendizaje no supervisado es esto ustedes pueden tener un apio y lo que aprenden es que esa forma está muy asociada a un color en particular pero nunca van a ir aprendiendo una correlación por ejemplo de que esa forma de apio esté asociada a este color de apio salvo que vayan bueno no es que aprendan pero quizá no podrían identificar tan fácilmente cuál de estos dos es correcto si tienen alguna deficiencia neuronal o si tienen algún problema neuropsicológico de hecho este tipo de dibujos luego se usan como test en ese tipo de situaciones bueno esas son las diferencias importantes que nosotros también consideramos cuando estudiamos aprendizaje en las situaciones que les voy a estar contando hay dos cosas que también necesito que queden muy claras para poder avanzar luego más fácil en toda la plática cuando nosotros estudiamos aprendizaje tenemos dos consideraciones importantes y no solo aprendizaje sino en general procesos cognitivos la primera consideración importante es que hay regularidades en el ambiente que son las que tenemos que aprender esas regularidades son todo esto que les he estado diciendo ¿no? por ejemplo que hay canastas de básquetbol con cierta altura balones con cierto peso dianas con cierto tamaño y dardos con cierto peso o lenguajes con cierta estructura y palabras asociadas a ciertos objetos todo eso son regularidades ambientales y todo eso son cosas que nosotros tenemos que aprender entonces hay una complejidad en el mundo y esa complejidad nuestra tarea es aprenderla pero la otra consideración que es muy importante es que existen restricciones de procesamiento en los sistemas de aprendizaje o sea tenemos ciertas capacidades y ciertas limitaciones en cómo nosotros estamos aprendiendo esas regularidades del mundo entonces si nosotros estuviéramos desde una perspectiva quizá mucho más conductual una cosa que nos interesaría mucho es entender qué pasa con las regularidades del ambiente entonces las modificamos y vemos su efecto quitamos unas y vemos su efecto potenciamos otras y vemos su efecto en el aprendizaje pero la otra cosa que podemos hacer es no solamente estudiar las regularidades del ambiente sino estudiar las restricciones en los sistemas de aprendizaje o sea lo que pasa en las cabezas de las personas que están aprendiendo entonces eso sería entonces el enfoque que se suele tomar por ejemplo en neurociencias las neurociencias cognitivas intentamos entender qué pasa en los cerebros de la gente cómo se modifica el cerebro cómo se dan los procesos de plasticidad neuronal etcétera igual podemos hacer algunos estudios donde vemos cómo cuando se modifican esos procesos hay un impacto en el aprendizaje cómo se pueden modificar intencionalmente esos procesos para mejorar el aprendizaje y demás entonces nosotros desde una perspectiva que combina todo esto y que mete como muchas teorías cognitivas lo que hacemos es estudiar la interacción o sea nos interesan más dos tanto las regularidades del ambiente como las restricciones en los sistemas de procesamiento cuál es otra forma en la cual nosotros podemos estudiar qué pasa con las restricciones en el sistema de procesamiento cuando estudiamos aprendizaje pues justo esa otra forma es tener otras poblaciones tener poblaciones que tienen otras restricciones u otras capacidades de procesamiento en el aprendizaje y en general en los procesos cognitivos cuáles son esas otras poblaciones en nuestro caso las que estudiamos son las poblaciones con autismo y con síndrome de Down entonces bajo este esquema esta es una de las razones por las cuales nosotros tenemos un acercamiento a estudiar estas poblaciones al tener ellos propiedades o capacidades de procesamiento de aprendizaje distintas eso nos permite entender también mucho de cómo se da la situación de aprendizaje ante las mismas regularidades aunque también a veces podemos cambiar las regularidades entonces en general de lo que se trata mucho lo que hacemos en nuestras investigaciones es ir entendiendo estas interacciones qué pasa en el mundo o sea qué pasa en el ambiente con los estímulos y demás y qué pasa en nuestras cabezas y cómo eso que hay distinto en nuestras cabezas entre poblaciones tiene efectos sobre el aprendizaje cómo lo hacemos lo hacemos aparte de tener estudios con personas que tienen síndrome de Down y personas que tienen autismo también generamos nosotros simulaciones computacionales ¿por qué? porque no solamente basta con que sepamos que tenemos por ejemplo un participante con autismo y sabemos que procesa distinto pero la pregunta es cómo procesa distinto qué es lo distinto en qué sentido es distinto entonces para poder ir contestando a ese tipo de preguntas lo que nosotros hacemos es que recreamos un poquito el sistema de procesamiento que tienen ellos en un sistema artificial que nosotros podemos crear desde cero entonces en ese sistema artificial tenemos toda la libertad de poder incorporar más restricciones más propiedades etcétera más teórica lo voy a contar muy rápido para luego centrarme en los estudios que hemos estado haciendo entonces una red neuronal artificial es algo tan sencillo como eso que ven ahí simplemente es un sistema en el cual pueden tener distintas unidades que son estos círculos que lo que representan son a neuronas son unidades de procesamiento pero simplemente están representando como una neurona o un grupo de neuronas y aparte de tener neuronas estos sistemas tienen conexiones entonces estas conexiones que hay aquí simplemente representan sinapsis o influencias que pueden existir por ejemplo entre distintas zonas neuronales entonces si ustedes tienen una conexión muy fuerte como esta que está aquí lo que está representando es que esta neurona por ejemplo tiene una influencia muy fuerte sobre esta quizá mucho más fuerte de la que tiene esta neurona sobre esta neurona de acá entonces las conexiones representan principalmente eso ¿cómo influye un grupo de neuronas en otro? ¿o cómo influye una neurona en particular en otra? entonces es importante identificar esos conceptos tenemos neuronas y tenemos conexiones y lo importante es cómo están interactuando todas esas cosas ahí cuando nosotros hacemos esto y esto tiene que funcionar con una simulación computacional entonces funciona con números en pocas palabras todo esto está capturado en algoritmos matemáticos simplemente cada neurona está representada por valores de activación que son números y cada conexión está representada por valores de conectividad o de peso sináptico que igual son números todos son números aquí todos son ecuaciones ahí jugando todo el tiempo ¿no? entonces con esto podemos capturar también aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado también de ahí la importancia que les haya hablado de esos temas por ejemplo en no supervisado igual y a esta red que es muy sencilla le presentamos una manzana y lo que aprende la red es a responder por ejemplo con algunas neuronas que tiene de respuestas de color responde al color que le presentamos y tal vez puede tener unas neuronas que responden a formas y responde a la forma que le presentamos y como estas se están activando todo el tiempo al mismo tiempo que le presentamos la manzana pues empiezan a generar una conexión fuerte entre ellas entonces se establece como ese ensamble neuronal tenemos otras situaciones en otras redes que son por ejemplo un poquito más complejas como estas esta también es una red neuronal artificial tiene exactamente los mismos componentes solo que tiene más o sea tiene neuronas y tiene conexiones y aquí la característica principal es que la información fluye de abajo hacia arriba tiene como una direccionalidad entonces ¿qué podemos hacer aquí? algo muy similar le presentamos una manzana y ustedes se preguntarán ¿cómo se la presentamos? pues otra vez con números toda esta manzana la vectorizamos la pasamos a un código ese código se lo presentamos aquí a la capa de entrada y entonces lo que ocurre es que esta activación que generamos en la capa de entrada se propaga vía las conexiones hacia todas las demás capas hasta que llega a una zona de respuesta y hagan y hagan de cuenta que esto es como un sistema que nosotros podríamos incorporar en un robot imagínense que es un robot que aprende a clasificar entre manzanas y peras entonces le presentamos una manzana y el robot si activa esta unidad al final nos va a decir ah, eso es una manzana o si activa esta unidad al final nos va a decir ah, eso es una pera entonces ¿por qué les puse este ejemplo? porque justo es una situación en la que nosotros podemos supervisar al robot o podemos supervisar al algoritmo entonces si nos contesta que es una pera le decimos no, tuviste error de hecho eso es una manzana entonces va corrigiendo exactamente lo mismo que les decía con el ejemplo de básquetbol de los dardos y eso es muy parecido a lo que pasa acá ¿cómo corrige? ahí es donde está la gran pregunta y la gran respuesta es muy fácil corrige modificando los valores de las conexiones o sea, le vamos a presentar la misma manzana pero ahora va a ajustar los valores de estas conexiones de tal forma que va a lograr un mejor procesamiento para irse acercando más a la meta que está buscando ese robot que es clasificar bien estos objetos o categorizar bien estos objetos ¿no? entonces en cualquiera de estas situaciones tanto en aprendizaje no supervisado como en aprendizaje supervisado lo que hacen estos sistemas es aprender a partir de modificar sus conexiones ¿cómo modifican las conexiones? es también toda una historia muy larga les voy a platicar ahorita un ejemplo muy rápido de cómo lo hacemos nosotros para que también se entienda cómo trabajamos modelos de síndrome de Down que es más o menos así vamos a reducir este mundo a la situación más sencilla imaginemos que solo tenemos dos neuronas y nada más dos la neurona A y la neurona B y esas neuronas tienen una conexión que está representada aquí con esta línea ¿no? entonces lo que nosotros incorporamos muchas veces es algo que se llama aprendizaje jeviano por Donald Hebb que lo propuso hace como un siglo bueno un poquito menos el aprendizaje jeviano es muy fácil de entender se parece mucho a esta situación que les decía acá de cuando le presentamos la manzana que siempre responden unas neuronitas de color y siempre responden unas neuronitas de forma y como están respondiendo al mismo tiempo se fortalece su conexión pues eso es lo que pasa en un aprendizaje jeviano si las dos neuronas responden al mismo tiempo y responden de manera fuerte la conexión entre estas crece o sea el valor numérico asociado a esta conexión sube pero si no existe esa coordinación o esa sincronización o sea si uno responde mucho y la otra no de hecho la conexión baja respecto a lo que tenían ahora que es lo interesante de esta forma de ver aprendizaje que no solamente es una cosa que nos inventamos los que hacemos modelos computacionales o no solamente nos los inventamos los que nos interesa trabajar luego con robots y así sino que de hecho es algo que pasa en el cerebro o al menos que captura un proceso funcional que ocurre en las neuronas que todos tenemos en la cabeza ese proceso cuando lo vemos desde la perspectiva neurofisiológica se le denomina así potenciación a largo plazo o depresión a largo plazo y depende más o menos de los mismos mecanismos de que haya una buena sincronización en los disparos neuronales entonces en su cerebro se da potenciación entre dos zonas neuronales o si no hay tanta coordinación si no hay sincronización entre esos disparos en su cerebro ocurre un proceso de depresión de la conexión entonces ocurre esto esto está muy bien documentado en diversas fuentes neurofisiológicas neurofisiológicas y lo que nosotros hacemos es tomamos esa descripción y la pasamos a ecuaciones la pasamos a números la pasamos a algunas ecuaciones matemáticas y eso se puede capturar más o menos con esta curva no me voy a detener tanto solo lo básico para que entiendan que es lo que estamos haciendo tenemos un valor de línea base que sería este 0 de cual es digamos la fuerza o el valor que tiene esa conexión neuronal y resulta que entonces si tenemos poca coordinación como ocurre en esta sección o poca actividad de estimulación en esa pequeña red vamos a tener un proceso de decaimiento de la conexión o sea se baja el valor de la conexión pero a partir de cierto valor si tenemos mucha sincronización o mucha actividad neuronal empieza a subir el valor de esa conexión y se fortalece la conexión entonces esta gráfica lo único que está representando es eso ¿cómo se baja o se sube la fuerza de la conexión entre dos neuronas? a partir de la actividad neuronal que están teniendo ellas dos ahora van a decir todo esto que tiene que ver con síndrome de Down y con autismo pues que justamente con este tipo de acercamientos nosotros podemos intentar entender cómo procesan información las personas que tienen síndrome de Down porque resulta que en estos temas de potenciación y depresión de las conexiones neuronales ha habido mucho trabajo en modelos de animales de síndrome de Down hay algunos laboratorios que han trabajado con ratones que lo que hacen es generarles una especie de trisomía genética muy parecida a la que tienen las personas que tienen síndrome de Down y una vez que esos ratones tienen esa trisomía lo que se hace es estudiar qué pasa con sus cerebros cómo sus cerebros van creciendo algún tipo de conexión cuáles son las deficiencias neuronales que van teniendo cuáles son las propiedades que tiene la comunicación sináptica o neuronal en estos modelos animales es como los modelos animales que existen de distintas enfermedades o padecimientos en medicina con los cuales se prueban no sé medicamentos vacunas y demás también existen esos dentro de psicología entonces lo que han descrito esos modelos es que en general existe una mayor dificultad en estos modelos para producir potenciación o un fortalecimiento de la conexión entonces eso es lo que nosotros hacemos en el modelo neuronal computacional como lo hacemos pues tenemos exactamente la misma gráfica que les había mostrado y le presentamos estímulos vemos cómo responde y este sería como el proceso típico que estamos observando en nuestro modelo y luego nosotros simplemente incrementamos para simular síndrome de Down aquí está como DS por Down syndrome en inglés lo que hacemos es subimos el umbral que existe para generar ese fortalecimiento sináptico y ese simple proceso de subir este umbral nos permite simular muchos procesos de aprendizaje en personas que tienen síndrome de Down quiero recapitular rápidamente esta parte lo que hacemos es entonces nos basamos en estudios neurofisiológicos que se han realizado en animales por ejemplo modelos de ratón en ellos entendemos cuál es la caracterización que está pasando a nivel neuronal y con esa caracterización nosotros podemos crear modelos artificiales modelos de redes neuronales artificiales para ver cómo se comportan esos modelos muy parecido a lo que les decía de los robots que les presentan manzanas imagínense que ahora nosotros lo que generamos es un robot pero que es un robot que tuviera síndrome de Down entonces en ese robot que tiene las propiedades de procesamiento de síndrome de Down cómo las tiene con esto que les estoy explicando de cómo modificamos sus algoritmos de aprendizaje vemos en ese robot cómo se comporta y a partir de ver cómo se comporta podemos hacer distintos estudios de categorización de aprendizaje visual de aprendizaje auditivo de cómo se hacen las asociaciones entre lo auditivo y lo visual etcétera entonces todo eso es lo que estamos mezclando un poco en esta licuadora de estudios que tenemos eso es un poquito lo que hacemos cuando estudiamos aprendizaje no supervisado les voy a platicar un poquito más adelante cómo incorporamos esto para encontrar algunos hallazgos ya propiamente en las poblaciones con desarrollo atípico lo que hacemos cuando estudiamos corrección del error o aprendizaje supervisado es muy parecido o sea les presentamos objetos a las redes por ejemplo con un vector que se ve como algo así o sea cada uno de estos numeritos está representando como las propiedades que tiene esta figura de la manzana ¿no? esto fluye por las redes y la red nos responde y tal vez nos responde mal ¿no? dijo que es una pera porque sabemos que dijo que es una pera porque activó esta unidad y no activó esta entonces a partir de eso hay un error y ese error lo corregimos a partir de modificar las conexiones que hay en toda esta red para que la siguiente vez que se la presentemos tenga menos error ahora hay otra forma de hacer simulaciones en la cual ya no solamente afectamos directamente los algoritmos de aprendizaje como en el caso de síndrome de Down que les estaba contando sino que afectamos la forma en la que se percibe la información cosa que les quiero representar aquí muy rápida y fácilmente y esto es algo que hacemos por ejemplo para hacer simulaciones computacionales de personas con TEA o con trastorno al espectro autista una característica que se ha visto en estas personas es que por ejemplo a nivel de percepción y atención visual suelen centrarse en algunas partes de los objetos en vez de todo el objeto por eso aquí subrayé o encerré como esta sección de la manzana ¿no? es como si les atrajera por ejemplo para este objeto más como el rabito de la manzana y se centran solo en esto y se están perdiendo de capturar información importante del resto del objeto ¿cómo representamos nosotros ese tipo de situación ahora en una red neuronal artificial? lo podemos representar tan fácil como que le metemos un input borroso o un input ruidoso por ejemplo vean ahora los números que están apareciendo acá abajo de entrada ya no tenemos números en todas las unidades ¿no? es decir le estamos diciendo que hay unas partes del ambiente que se está perdiendo que no las está atendiendo o que no las está percibiendo bien y luego estos que puse en rojo es porque son valores distintos a los que deberían de ser tal vez no le está poniendo la atención suficiente a algunos detalles y tal vez estos que están en negro son los que sí están contestando correctamente entonces este es el otro ejemplo de cómo podemos hacer ese tipo de simulaciones lo que estamos haciendo es ahora trabajar un poquito con cómo se perciben las regularidades del ambiente para con eso ver si eso nos permite simular y estudiar poblaciones que tienen TEA o trastorno al espectro autista entonces aquí lo que hacemos es este esquema por eso me interesaba que lo vieran bien modificamos un poquito el ambiente o sea en vez de presentar el ambiente original que teníamos que es más o menos el que tendríamos que percibir todos estamos presentando un ambiente modificado a este sistema y vemos cómo responde entonces ahora sí ya que vimos esas consideraciones teóricas y metodológicas de cómo estudiamos esto y por qué lo estudiamos regresemos a los problemas que les había planteado estábamos con los niños chiquitos que quieren aprender algunas cosas del lenguaje bueno no sé si quieran aprender pero las tienen que aprender y nos vamos a centrar entonces en cómo estudiamos el aprendizaje de regularidades visuales y la coordinación social cuando lo estamos viendo en poblaciones atípicas por ejemplo en síndrome de Down o en TEA entonces lo que hacemos es esas poblaciones las simulamos nosotros como si fuera un sistema artificial otra vez voy a estar usando mucho ese ejemplo del robot porque me parece que con ese se entiende muy fácilmente aunque de hecho nosotros ni siquiera usamos robots pero se pueden usar lo que quiero que entiendan es nosotros recreamos todo el sistema y en ese sistema que recreamos logramos incorporar propiedades muy particulares por ejemplo del procesamiento neuronal que existe en síndrome de Down o del procesamiento neuronal que existe en autismo y a partir de que recreamos esas propiedades vemos cómo aprende ese sistema qué es lo que aprende qué es lo que no dónde tiene más deficiencias y demás o generamos algunas simulaciones donde le presentamos información incompleta igual intentando simular lo que pasa en esas poblaciones y eso es lo que nosotros estudiamos ¿no? entonces un fenómeno ya muy particular que estudiamos es dentro del mundo del aprendizaje visual una cosa que le han llamado sesgo hacia la forma o sesgo a la forma ¿qué es el sesgo a la forma o el sesgo de forma? una cosa que ustedes hacen todo el tiempo en sus cabezas cuando abren los ojos y ven cosas todo el tiempo están un poquito sesgados hacia la forma el sesgo de forma no es otra cosa que esto si yo les presento este objeto por primera vez en sus vidas y les digo que se llama pelota pero acuérdense es la primera vez que se los presento en la vida y luego les presento estos otros dos y les digo pásame la pelota como en estas grabaciones que les puse al inicio ahora la tarea es decir eso pásame la pelota la mayoría de ustedes me tendrían que pasar como me van a pasar esta pelota de acá sin embargo fíjense la característica interesante de este ensayo tenemos dos propiedades visuales aquí muy características tenemos el color del objeto y tenemos la forma del objeto y cuando yo les presento nuevos objetos resulta que uno de ellos está teniendo el mismo color que el original y otro de ellos está teniendo la misma perdón lo señalé al revés si es que están viendo el mouse el de arriba está teniendo la misma forma que el original y el de abajo está teniendo el mismo color que el original entonces realmente es un mundo que parece muy parejo porque en general la gente se decide a darme el que tiene la misma forma justo porque existe el sesgo o la preferencia hacia las formas esa preferencia hacia las formas resulta que es más o menos universal aunque eso todavía no está 100% claro se ha estudiado ese es un problema se ha estudiado principalmente en hablantes del inglés aunque nosotros tenemos un estudio en español que también lo encuentra aunque es un poquito más tardío en español aparece un poco más tarde que en los hablantes de inglés pero bueno este es un sesgo que aumenta su fuerza entre los dos y tres años de edad principalmente en hablantes de inglés en otras poblaciones puede tener una temporalidad distinta y eso ocurre en personas con desarrollo típico se basa en esto hay una mayor atención hacia las formas aunque ustedes están viendo aquí colores parece que lo que más impacta a su sistema visual es la forma y a partir de esa tensión que se tiene la forma ustedes pueden extender ese nombre que aprenden para ese objeto a los objetos que coinciden en forma independientemente de las otras características como pueden ser colores texturas etcétera esto es algo que ha estado muy estudiado desde hace varios años más de 20 como pueden ver aquí en esta cita del 88 ahora este sesgo se estudiaron personas que tienen trastorno de espectro autista hasta donde ubico no se ha estudiado en centro de hecho nosotros lo queríamos hacer bueno me parece que hay un laboratorio laboratorio psicolingüística en la facultad que empezó a estudiarlo ya tienen ya algunos datos de eso y nosotros también queríamos hacer algo pero nos llegó la pandemia pero bueno en autismo si se ha estudiado mucho más ¿por qué? por esto que les decía de que las personas con autismo de hecho tienen algunas propiedades de cómo ponen atención a algunos objetos visuales con ciertas deficiencias o con cierta característica muy propia que no necesariamente es igual a la típica ¿no? aquí les pongo unas imágenes que se han usado en esos experimentos y espero que la alcancen a ver porque está un poquito chiquita y borrosa pero bueno este que está aquí es como el objeto target o el objeto principal que está en el ensayo que le van a presentar a la persona con TER con trastorno de espectro autista y luego le presentan dos competidores como muy parecido a lo que les puse yo acá ¿no? de la pelota con la pelota y la taza entonces aquí en el ensayo hay un competidor que es este de abajo que es exactamente la misma forma ¿no? pero cambian los colores y el competidor de arriba tiene el mismo patrón de colores pero cambia su forma o sea no solo está volteado parece que está volteado de entrada pero o sea aparte de estar volteado la estructura tiene otra forma de hecho entonces lo que hacen es una serie de ensayos pueden ser simplemente de atención visual que vean en qué se fijan más o qué seleccionan o qué cosas ponen juntas en una caja y demás pero en esos ensayos que pueden tener esta variabilidad que les digo lo que se ha visto es que en general las personas los niños con TEA no tienen una preferencia hacia la forma como si la tienen las personas con desarrollo típico o sea no hay este sesgo de forma en pocas palabras o al menos no es muy fuerte ¿cómo lo saben? porque eligen tanto a veces objetos que tienen la misma forma como objetos que tienen el mismo color para asignarle el mismo nombre o para categorizarlos juntos guardarlos en la misma cajita la metodología que sea lo que se ha visto que es eso no hay como un buen sesgo de forma entonces ¿por qué? hay muchos estudios que han intentado explorar ¿por qué pasa eso? y una de las hipótesis más fuertes que se generó por ejemplo es esta que les pongo aquí se pensó que había como mucho mucha importancia hacia la información de color en las personas con autismo dijeron bueno tal vez los niños con autismo le ponen mucha atención a los colores le dan mucha importancia a los colores y por eso se están perdiendo un poquito de la importancia de la forma y por eso no tienen este sesgo de forma ahora ustedes van a decir ¿por qué el sesgo de forma es importante? porque de hecho la mayor parte del vocabulario que nosotros tenemos para objetos se basa en las formas entonces esa relación que hay entre una propiedad de procesamiento visual y una del lenguaje nos permite aprender el lenguaje más aceleradamente si nosotros no le pusiéramos atención a las formas vamos a empezar a tener mucha demora en el lenguaje que desarrollamos entonces es una propiedad muy visual pero que está muy relacionada tiene un impacto muy alto con cómo desarrollamos el lenguaje y es una de las explicaciones que también se ha sugerido de por qué el lenguaje a veces va un poquito más lento en personas que tienen trastorno al espectro autista no en todas pero en varias ocurre entonces esa hipótesis sonaba más o menos bien hasta que llegamos nosotros a hacer un poco de ruido dijimos oigan espérense ¿qué tal que no solamente es que le ponen más atención al color de los objetos sino que en general tienen un problema de categorizar objetos nuevos si ustedes se fijan este objeto que está aquí pues no es un objeto que conozcamos no es como las pelotas y las tazas sino que son objetos experimentales son novedosos nunca los han visto no saben para qué funcionan no tenían nombres como que les digan mucha información entonces dijimos tal vez independientemente de cómo están aprendiendo formas y colores pueden tener un proceso de categorización de todo lo nuevo va junto entonces por eso no hay una discriminación entre formas y colores y esa fue una primera hipótesis que probamos y la probamos de dos formas una haciendo un estudio con personas que tienen autismo y viendo si eso era viable y dos haciendo una simulación como otra vez lo que les digo como un si fuera un robot con autismo para ver cómo categoriza objetos nuevos entonces esto fue el tipo de objetos que nosotros usamos les platico muy rápidamente esto tenemos el objeto target o sea el objeto principal luego el que tiene la misma forma pero un color distinto el que tiene el mismo color pero una forma distinta y un objeto nuevo o sea este no tiene ni la misma forma ni tiene el mismo color pero si tiene una propiedad igual que es que es totalmente nuevo igual que este entonces este objeto le decimos llamar raco y luego le preguntamos a los niños cuáles otros de estos son racos y también le presentamos a un familiar para ver que realmente están haciendo bien la tarea entonces ese es el ensayo es un ensayo conductual muy sencillo de hecho son varios ensayos así pero es la misma estructura para todos eso es lo que hacemos le presentamos estos objetos y le enseñamos muy bien que este primero es raco y luego le preguntamos cuáles otros son racos y vemos cuáles nos dice que son racos entonces lo hicimos con niños y lo hicimos con simulaciones les platico súper rápido cómo estaba esa simulación no me puedo detener aquí mucho si a alguien le interesa igual luego me puede escribir o buscar y le explico más detalles tenemos este sistema neuronal cada bolita es otra vez una neurona artificial todas están conectadas aquí adentro y todas estas de esta sección están conectadas con todas estas de acá entonces si se fijan tenemos esas dos secciones una sección está dedicada al procesamiento auditivo de estas palabras y otra sección está dedicada al procesamiento visual que es esta de acá voy a explicarles un poquito cómo funciona esta visual porque eso va a ser útil para el siguiente estudio del que les voy a hablar esto esta red neuronal que está aquí funciona como un mapa y ese mapa lo que va haciendo es que va procesando objetos en distintas ubicaciones del mapa por eso es importante el concepto de mapa entonces le presentamos muchos objetos con los cuales nosotros interactuamos en la vida cotidiana por ejemplo tazas llaves celulares pelotas crayones etcétera para que el modelo vaya aprendiendo o sea es un modelo que de entrada no sabía nada es como si fuera un robot bebé al que le tenemos que enseñar muchas cosas para que vaya aprendiendo mucho como si fuera tal cual un humano tiene que aprender mucho visualmente entonces lo que va aprendiendo ese robot bebé o este algoritmo es a separar los objetos en distintas ubicaciones del mapa dependiendo de cuáles se parecen entonces esta ubicación que está aquí sombreada resulta que es la ubicación buena para procesar tazas entonces cada que le presentamos una taza las va a ir procesando aquí eso es lo que va aprendiendo el sistema y si le presentamos luego un teléfono pues ese lo va a procesar en otro lado por acá pero no los va a combinar o sea va generando categorías de los objetos y las va procesando en lugares distintos y luego esas categorías las va asociando algunas propiedades auditivas este es el aprendizaje asociativo del cual también les hablaba al inicio tenemos que hacer una correspondencia entre lo que vemos y lo que escuchamos entonces para que yo sepa que esto es una taza necesito ese establecimiento vía esta sección del modelo o de esta red neuronal artificial entonces le presentamos muchos objetos así de la vida cotidiana y luego le presentamos los objetos del experimento del mismo experimento que hacemos con los niños o sea estos y lo mismo le presentamos este objeto le decimos que se llama RACO y luego le presentamos los demás y vemos cómo los nombra ¿cómo sabemos cómo los nombra? porque se los presentamos hagan de cuenta aquí al modelo y esto genera una activación que se propaga por acá nos activa una unidad de palabras y ahí vemos cuál palabra activó eso es lo que hacemos en el modelo o en el robot pues y es lo que encontramos les tengo aquí los datos solamente de la simulación no traje aquí los de los humanos pero es prácticamente lo mismo el modelo hace exactamente lo mismo que los humanos lo cual fue muy interesante esto es lo que encontramos tenemos aquí una gráfica de cuántos de los objetos ya sean los target como este que está aquí o el que es igual en forma como este que está acá o igual en color o el que es solamente nuevo o el que es familiar para cada uno de estos contamos en promedio las simulaciones cuántas veces los nombran como si fueran el objeto target entonces fíjense primero en las barras negras totalmente esa es nuestra simulación o nuestro robot de la conducta típica entonces al target siempre lo nombran como target por eso esta barra está hasta arriba en los cuatro ensayos al que es igual en forma casi siempre lo nombran igual entonces tiene un sesgo de forma ¿por qué sabemos que tiene el sesgo de forma o preferencia de la forma? porque de hecho al que es igual en forma siempre lo considera target pero al que es igual en color no fíjense que son muy poquitos los que los considera target a los nuevos tampoco los considera tanto como target y a los familiares mucho menos y qué es lo que hace el modelo de autismo fíjense que su comportamiento es muy distinto considera que son targets tanto los targets como los que son iguales en forma y también tiene una puntuación muy alta para los que son iguales en color pero también muy alta para los nuevos o sea nuestra hipótesis que les había platicado hace poquito de hecho es más o menos cierta o sea no tanto como esperábamos pero si hay ese efecto todo lo que es nuevo en general lo tiende a categorizar como si fuera un target y nuestro modelo también reproduce que hay una preferencia importante por el color si hay una preferencia por la forma pero no es tan fácilmente distinguible de la preferencia que hay por el color entonces qué es lo que muestran estos datos que les digo que se parecen totalmente a los que encontramos en los niños reales o sea ya no en los robots sino en los niños y muestran de entrada que logramos replicar el fenómeno pero también nos ayudan a entender por qué pasa ese fenómeno o cómo explicamos ese fenómeno y se los intento resumir aquí en tres puntos uno este modelo o sea gracias a haber hecho la simulación computacional nos generó la sugerencia de que todo viene de una mala categorización no es necesariamente una preferencia a los colores sino que es una categorización inadecuada que categoriza todo lo nuevo junto eso es importante porque de hecho es un cambio de paradigma o sea lo que se había dicho antes es que había una preferencia mayor por los colores lo que nosotros decimos es no no es particularmente una preferencia mayor por el color es simplemente un proceso malo de categorización donde está categorizando todo lo nuevo junto no lo discrimina tan fácilmente entonces es una forma distinta de ver a la población con trastorno espectroautista tanto teórica como también a nivel de intervención ¿por qué? porque si nosotros pensamos que el problema tiene una raíz distinta pues la intervención también tiene que ser distinta lo otro que fue importante de esto es que nos permitió preguntarnos ¿cómo es que sí ocurre el proceso típico? o sea ¿por qué el modelo o las personas en general sí tienen una preferencia por las formas de los objetos más allá de los colores de los objetos? o sea ¿en qué se sustenta ese tipo de preferencia? entonces eso nos guió a otro estudio que les voy a platicar aquí también muy rápidamente lo que nos preguntamos este estudio es ¿cómo surge el sesgo hacia la forma pero el típico? o sea ya no es el de población con autismo que es atípico sino ese sesgo tradicional que encontramos en la mayoría de las personas neurotípicas ¿cómo surge? y la pregunta más básica que nos hicimos es ¿ese sesgo depende del procesamiento que está en la cabeza de las personas nada más o también depende del ambiente? por eso la importancia de este esquemita ¿no? entonces nos centramos ahora ya no en entender diferencias en el procesamiento sino entender diferencias en el ambiente para comprender el sesgo entonces ¿qué hicimos? una cosa que nos permite hacer la simulación y que no nos permiten hacer experimentos tradicionales con humanos nos inventamos dos mundos posibles uno de esos mundos posibles resulta que es un mundo en el cual solo hay objetos artificiales como las sillas o objetos hechos por el hombre y el otro mundo posible que nos inventamos es un mundo donde solo hay objetos naturales como esta fresa o sea no hay objetos artificiales como sillas todos son frutas y verduras entonces dijimos vamos a ver cómo las propiedades de los objetos en sí pueden llevar a un sesgo mayor o menor hacia las formas o hacia los colores entonces tenemos esos mundos y lo que hacemos es entrenamos a los robots o a los sistemas estos con uno o con otro de los mundos nada más es una gran ventaja que tenemos en un sistema artificial o sea un bebé no lo pueden privar por ejemplo de ver sillas o de ver fresas pero un robot sí entonces lo que hacemos es eso solo los entrenamos en un mundo y luego los probamos con un experimento parecido a los que les he contado usando este tipo de objetos tenemos tres formas o sea círculos estrellas y estas T y tenemos tres colores rojos verdes y azules entonces vemos a qué le pone más atención qué le gusta más qué categoriza junto si las formas o los colores y entonces en este estudio hicimos algún tipo de proceso con visión computacional un poco más elaborado que no les puedo platicar por completo pero en pocas palabras tomamos fotografías reales o sea como estas tal cual de la silla y obtenemos un vector de forma muy grande o sea una cantidad de números gigante que nos habla de todas las formas que logra detectar importantes en esta foto y también lo mismo para colores obtenemos un vector que nos habla de todos los colores que logra encontrar en esta foto entonces esos vectores gigantes son los que ya metemos al robot porque hago énfasis en esto porque aquí nos interesa mucho entender la riqueza informativa de los estímulos y las diferencias que puede haber entre artificiales y naturales entonces ya que hicimos eso ya que entrenamos un grupo de modelos solo en sistema solo en mundos artificiales y otros solo en mundos naturales probamos cómo se comportan en los ensayos de prueba en el test ¿no? entonces cuando solo fueron entrenados con mundos artificiales o cuando solo fueron entrenados con mundos naturales y esto es más o menos lo que pasa ¿se acuerdan que les decía que las ubicaciones en el mapa eran importantes este es el mapa que usamos y donde está cada uno de los objetos es donde los clasificó el modelo entonces cuando están juntos significa que hizo esa categoría por esa propiedad vemos que cuando los entrenamos en mundos artificiales tienen un mayor sesgo de forma o sea fíjense cómo todos los círculos están juntos y aquí todas las estrellas están juntas y acá todas las test están juntas y no se combinan unos con otros o sea no tienen test junto con estrellas y así ¿no? pero los colores sí se combinan o sea hay una preferencia por la forma categoriza por forma y no tanto por color pero cuando el robot vivió solamente en un mundo lleno de objetos naturales resulta que ese sesgo está pero no es tan fuerte fíjense ahora que tenemos círculos aquí tenemos círculos acá y aquí más repartidos y tenemos por ejemplo aquí una estrella acá otra estrella etcétera o sea no nos está agrupando realmente las cosas por forma y hay un quizá agrupamiento un poquito más fuerte por color aquí comparado con este entonces conclusión de esto no sólo son las restricciones de procesamiento sino también el mundo en el que vivimos un poquito muy de acuerdo con la plática anterior a la mía ese ambiente en el que estamos y las posibilidades de ese ambiente también van determinando mucho de cómo vamos aprendiendo cosas más rápido más lento cómo vamos favoreciendo algunos procesos y demás esto es muy interesante también para algunos procesos de intervención clínica que ahorita no me va a dar tanto tiempo contarles pero espero que logren entender la intuición de cómo modificando el ambiente podemos ir teniendo repercusiones cognitivas importantes bueno el último estudio del que les quiero hablar lo voy a intentar hacer muy rápido para no tomar más tiempo es el que tiene que ver con coordinación social que es otra cosa que hemos estado estudiando también con simulaciones computacionales de la cual hemos estado también aprendiendo varias cosas como les comentaba al inicio la coordinación social también es importante para aprender lenguaje o sea ustedes aprenden lenguaje en un ambiente social nadie lo ha aprendido nunca estando solo ¿no? un proceso que estamos estudiando particular de la coordinación social es la respuesta de atención conjunta la atención conjunta no es otra cosa sino coordinar la atención de una persona con otra hacia un objeto en común entonces aquí tenemos dos ejemplos ¿no? esta foto que está representando una niña que quizá está iniciando ella la interacción por ejemplo le está señalando aquí a tal vez este es su abuelo le está señalando que ve algo pero la niña está viendo hacia allá ¿no? o sea no está viendo la respuesta al abuelo sino que sabe que el abuelo está viendo también hacia allá o que tiene que ver hacia allá entonces tenemos ese proceso de iniciación de la atención conjunta o también podemos tener procesos de respuesta a la atención conjunta por ejemplo este niño está haciendo aquí una interacción con este de acá que le está señalando algo entonces ahora los dos están poniendo su atención en este objeto en común ¿no? esa es atención conjunta resulta que se ha descrito desde hace mucho tiempo que los déficits en atención conjunta o sea una atención conjunta atípica es una de las primeras manifestaciones clave en la población con autismo o sea una de las deficiencias más notables que tienen es esto no tienen procesos de atención conjunta tan bien establecidos entonces lo que nosotros quisimos explorar en este tercer estudio que les cuento es en qué medida estos déficits se deben no solamente a un componente social de la interacción sino se pueden deber a problemas en percibir e integrar la información ambiental o sea es un enfoque totalmente basado en la información exterior independientemente de que esa información sea social o no ahorita les voy a explicar por qué nos interesa eso entonces simulamos una tarea tradicional o clásica en este sentido que es la tarea de seguimiento de mirada y la simulamos en distintas condiciones condiciones sociales y condiciones no sociales ¿qué es esta tarea? es algo como esto que les pongo aquí esta es la tarea que le pondríamos nosotros a los humanos tenemos una pantalla de computadora y en esa pantalla aparece una persona que luego voltea hacia algún lugar como muy parecido a esta situación de acá una persona que inicia la interacción como esta niña o este personaje de acá y otra persona que la sigue entonces en el experimento en la pantalla aparece la persona que inicia la interacción y el participante del experimento es el que tiene que seguirla entonces aparece la persona luego da una clave de hacia dónde va a aparecer el objeto común al que tenemos que atender y luego aparece el objeto entonces lo que hacemos es que medimos el tiempo con el cual la persona responde a este objeto conforme mejora ese tiempo a partir de las señales concluimos que está teniendo una buena integración de esa información y estos ensayos hacen mucho en este tipo de paradigma se pueden hacer en condiciones sociales que es como esta imagen que tengo aquí porque es social porque sale una persona o condiciones no sociales o sea puede ser que en vez de que salga una persona salga un objeto por ejemplo una flecha entonces sale una flechita que luego se voltea para acá y luego le pone atención ¿por qué se hace eso? se hace eso porque se ha visto que las personas con autismo de hecho parecen responder un poco mejor a condiciones de información no social que a condiciones de información social y eso es contrario a lo que pasa con personas típicas o sea si ustedes hacen este experimento en la condición social y en la no social con personas típicas y con autismo van a encontrar una disociación las personas típicas van a responder mejor a estas caras y las personas con autismo van a responder mejor a las flechitas o a la información no social entonces nosotros estábamos estudiando esto con personas pero nos cayó la pandemia entonces dijimos bueno no lo podemos hacer más con personas hagámoslo en una simulación computacional entonces trabajamos con esta red es como la que les explicaba hace un rato la información entra por abajo luego fluye hasta que nos da una respuesta la red o el modelo o el robot como le quieran llamar tiene aquí una arquitectura que le permite memoria o sea que reverbera mucho la información y otras características que no les puedo contar ahorita lo que sí les quiero contar es cómo le presentamos esta información o sea lo que simulamos así como estamos aquí viendo un proceso como de animación que va volteando a la persona poco a poco hacia acá y luego aparece un objeto lo mismo hacemos con las neuronas que está percibiendo la información visual o sea tenemos un grupo de neuronas que se activan que son estas de acá y conforme avanza el tiempo se van moviendo esas activaciones hacia la derecha hasta que aparece el target o sea la última neurona se activa entonces como si fuera nuestro campo visual las neuronas de nuestro campo visual cómo van percibiendo movimientos entonces lo que hacemos es que tuvimos una hipótesis la hipótesis es resulta que tenemos la idea de que la información social una característica que tiene es que da más información que la información no social ven que les dije que podían ser caras o flechitas resulta que una cara tiene muchas cosas tiene una nariz tiene dos ojos tiene dos cejas tiene boca etcétera todo eso se está moviendo al mismo tiempo entonces mucha información y cuando tiene una flecha no es mucha información solo es una cosa que se mueve entonces reprodujimos eso en el modelo porque es muy sencillo o le ponemos muchas unidades que están trabajando o le ponemos poquitas unidades que están trabajando y ya es todo lo que hicimos y encontramos esto esta gráfica está mostrando el nivel de error si se acuerdan del inicio de la práctica les dije que es importante disminuir el error disminuir el error es lo mismo que aprender entonces mientras más error disminuyen más aprenden esto lo que muestra es como se disminuye el error en nuestras simulaciones de desarrollo típico o sea cuando hacemos el robot que se comporta con conducta típica y tenemos tres condiciones cuando le mostramos la cabeza completa de Angélica o sea como aquí esta muchacha es Angélica cuando solamente le mostramos que se mueven los ojos o sea esto que dice Gaze es solo se mueven los ojos o cuando le mostramos la información no social todo esto es en el modelo en el robot y reprodujimos el patrón esperado o el patrón que se ha descrito para población típica conforme vean ustedes que baja la línea significa que está aprendiendo mucho o que está aprendiendo más entonces lo que reprodujimos fue esa trayectoria o ese patrón se aprende primero de la información de cabeza luego es el aprendizaje de la información de mirada y luego es el aprendizaje no social esa es como la trayectoria esperada es más fácil aprender de la información social en pocas palabras pero cuando hicimos la simulación de autismo resulta que el patrón se invierte y esto también es muy interesante porque de alguna forma reproduce algunas teorías que se han propuesto de que en autismo es más fácil atender la información no social cosa que nosotros reprodujimos en este modelo en este robotito ¿no? o sea esta curva que es la no social fíjense como baja antes y aprende mejor que las curvas sociales tanto la de cabeza como la de mirada o sea se invierte el patrón cuando nosotros hacemos esa modificación en el modelo que generamos hay un modelo de autismo entonces tenemos el modelo típico y el modelo de autismo y reprodujimos más o menos la descripción conductual de esos dos y aprendimos de esto como les decía las simulaciones se basaron en una hipótesis que es que las diferencias entre información social y no social son de hecho también cuantitativas o sea no solo es por la cualidad social de la información sino que hay mucha más información en lo social que en lo no social de ahí partimos y dijimos vamos a evaluar si eso es cierto y a ver qué pasa entonces cuando hacemos eso resulta que el modelo en el cual simulamos autismo responde mejor a una menor complejidad de la información o sea responde mejor a la información no social se beneficia más de la información no social y el modelo típico responde como una persona típica entonces si la hipótesis de trabajo es cierta o sea si es en serio eso de que la información social de hecho también es información más rica esto es muy interesante porque entonces lo que nos habla es que podríamos explicar comportamiento que tiene implicación social como una consecuencia de la integración de información y no como la causa que es el enfoque tradicional en autismo ¿no? al menos uno de los enfoques tradicionales es ese decir las personas con autismo nacen con una capacidad social o una serie de módulos cognitivos sociales deficientes y nosotros estamos diciendo el escenario opuesto contrario decimos nacen con algunas propiedades de procesamiento distintas y resulta que esas propiedades son son propiedades que les complican la interacción social pero porque la información social es muy compleja entonces es otra vez un cambio de paradigma ahí ¿no? o sea no estamos diciendo que el problema de procesamiento social es la causa sino de hecho es una consecuencia de otro problema que es la integración de información bueno algunos comentarios finales es quizá un poquito repetitivo con lo que ya les dije simplemente estos modelos nos ayudan a construir hipótesis probar teorías poner nuevas teorías en consideración hacer algunos pronósticos por ejemplo de cuáles tratamientos son mejores modificando ciertas propiedades del ambiente y demás y nos permiten modelar aspectos tanto perceptuales como de lenguaje y sociales lo cual nos parece de lo más destacable y finalmente aprovecho para agradecer a mis colaboradores todos ellos estudiantes muy brillantes que han estado trabajando en estos estudios Angélica que hizo no solo las fotos para el experimento sino hizo parte del estudio de sesgo de forma en autismo Marco y David que han estado trabajando mucho en los modelos de procesamiento visual de formas y colores y Noeli quien ha estado coordinando todo el estudio que tiene que ver de atención conjunta coordinación social en autismo y bueno agradecimientos a la facultad a la UNAM y a CONACYT y con eso acabo mi presentación gracias muchas gracias Ángel excelente presentación muy bonita muy ilustrativa vamos a ver si tenemos tiempo para algunas preguntas yo una de las que te quería hacer mientras nos llegan es estos modelos como como los podríamos aplicar por ejemplo ya a algún tipo de terapia de tratamiento se podría incluso predecir la eficiencia de estos tratamientos por ejemplo neuropsicológicos o farmacológicos en poblaciones con síntrome de Down o trastorno respecto a autista sí sí se puede de hecho es algo que nosotros también queríamos hacer pero no hemos podido implementar ya muy bien como a nivel de los ensayos conductuales con las personas pero digamos en el escenario más sencillo de respuesta a esta pregunta es ¿se pueden probar por ejemplo qué pasa ante dos o tres tipos de ensayos distintos? ¿cómo lo explicaré más fácil? sí o sea tú puedes tener por ejemplo dos o tres intervenciones las intervenciones pueden estar basadas en principios un poco distintos una intervención puede estar basada por ejemplo en hacer un mayor aprendizaje del caso que les estaba contando de las formas otra puede estar basada por ejemplo en no tener tanta intervención de colores y puedes ponerlos a prueba dentro del modelo y puedes ver cuál de esas dos de hecho favorece más o sea aunque suenen muy parecidas hay algunas implicaciones distintas de todas formas eso es digamos como una aplicación ya en el escenario más final de la intervención yo creo que el valor más fuerte que tienen estos modelos hacia la intervención es en cambiar un poco la noción de cuál es el proceso que estamos pensando que es más deficiente de entrada por ejemplo no necesariamente puede ser en el caso de autismo un problema de atención sino que puede ser más bien un problema de categorización visual entonces si uno ya parte de ahí quizá la intervención por ejemplo psicoeducativa se va a basar más en tareas de categorización y no tanto en tareas de atención entonces ese es creo que el aspecto más valioso el cambiar un poquito el enfoque de dónde creemos que está la raíz más importante del problema en cuál proceso cognitivo básico claro y eso es interesante porque por ejemplo una de las cosas que yo he observado mucho en la población con síndrome de Down es esta capacidad que tienen por ejemplo para manejar los colores o sea la mayoría de la población con síndrome de Down pues son unos excelentes pintores manejan el color manejan las figuras aunque y posiblemente se hace una forma que tienen muy buena para poder expresarse para poder comunicarse podrán a lo mejor tener problemas de lenguaje pero la capacidad que tienen para transmitir yo diría no lo sé yo diría que incluso sus emociones a través de pinturas pues es impresionante y a lo mejor como tú dices utilizando estos modelos podríamos entender muchas cosas de cómo procesan la información y justo también puede ser muy útil en ese sentido porque si logramos entender un poco más de esa naturaleza de procesamiento que está alterada en esas poblaciones vamos a poder entender por qué algunas capacidades son más más sobresalientes ¿no? como en el caso que estás mencionando y cuáles pueden tener más deficiencia y a partir de eso apoyarnos en las que están más establecidas ¿no? las que tienen menos déficit nos llegan dos preguntas una es ¿dónde se pueden contactar para tener más información? a lo mejor si nos pones ahí tu correo electrónico te podrían para que se puedan contactar creo que no lo puse en la presentación pero bueno se los digo y se los escribo aquí en el es que el chat no lo van a ver ¿o sí? no lo van a ver no sé bueno pero es muy fácil es aetobar arroba unam.mx todo junto ok gracias la otra es ¿qué piensas del programa Gemini como método de aprendizaje de lenguaje? ¿el programa qué? perdón Gemini ah no lo conozco me declaro ignorante sí no no sé tendría que echarle un ojito para ver cómo está estructurado y en qué se basa ¿no? ok ¿dónde pueden leer mayor información sobre estas investigaciones? sí pues igual me pueden escribir y yo les puedo mandar como los artículos nuestros y otros complementarios que han hecho otros grupos de investigación correcto correcto pues sí creo que todavía no nos llegan más preguntas están llegando pero bueno yo te quiero agradecer muchísimo tu presentación realmente creo que hemos aprendido muchísimo de la importancia de tener otra forma de estudiar los desórdenes de neurodesarrollo creo que la visión que das pues ahora va a ser una fuente importante para poder seguir con la investigación sobre todo pues con la pandemia en la que estamos atravesando ¿no? y pues si no hay más preguntas pues no me queda más remedio que agradecerte agradecer tu participación en el transcurso del día te haremos llegar tu constancia de participación ah mira me dicen que que pues si puedes compartir por el chat el correo para ponerlos en la transmisión sí justo lo acabo de mandar ahí no y pues muchas gracias a ti por la no solo por la invitación sino por el esfuerzo y la la organización de este tipo de eventos que creo que son muy valiosos como decía para conectar distintos tipos de comunidades ¿no? la comunidad académica y la comunidad también más clínica y la población ¿no? claro pues muchísimas gracias Ángel te agradecemos y estamos en contacto gracias hasta luego bien pues vamos a continuar con 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 la última parte del simposio ¿no? y vamos a hacer una una mesa de discusión para esta mesa de discusión pues hemos invitado a tres fundaciones que trabajan con con síndrome de Down ¿no? estas es tenemos a la asociación Down Hidalguense que está representada por la licenciada María Berenice Vargas Hernández tenemos también a la fundación familia trisomía veintiuno de Morelos representada por la maestra Claudia Mónica Pimentel Ordaz esperemos que en unos momentos se pueda conectar la licenciada Ángeles Reyes Cabañas de la fundación Aca Down de Acapulco Guerrero me voy a permitir presentar a nuestros participantes voy a iniciar con la licenciada María Berenice Vargas Hernández representante de la asociación Down Hidalguense la licencia es la licenciada María Berenice Vargas es licenciada en psicología por el Instituto Universitario Carl Rogers de Pachuca cuenta con diversos diplomados entre los que se encuentra diplomado en psicometría diplomado en educación especial así como cursos en terapias de juego terapia de flores de vac otro diplomado en tanatología tiene experiencia a través de los cursos de psicología forense especializada en niños niñas adolescentes y actualmente está cursando una maestría en psicoterapia ha realizado diversos trabajos en asociaciones que tienen que ver con el síndrome de Down ha trabajado en el sistema de protección integral para niños niñas y adolescentes en Mineral del Monte en el estado de Hidalgo en el centro de reinserción social de Pachuca utilizando tratamientos sobre adicciones y también en el sistema de desarrollo integral de las familias en el DIF actualmente pues trabaja en el en la asociación Down Hidalguense en Pachuca tenemos también la presencia de la maestra Mónica Pimentel la maestra Mónica Pimentel pues también su formación académica es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene un diplomado en Administración de Recursos Humanos por el ITEMS Campo Sur de la Ciudad de México maestría en Recursos Humanos por la Universidad del Valle de México y cuenta también con diversos diplomados en síndrome de Down por la Fundación Síndrome de Down en Cantabria, España diplomado en Orientación Familiar por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otro diplomado en Tanatología diplomado en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje para Personas con Discapacidad Intelectual y Síndrome de Down tiene una especialidad en Enfoque Cerrado de la Persona por Instituto Gestal tiene certificación en Disciplina Positiva especialidad en Psicoterapia Gestal un diplomado de Atención Integral de Personas con Discapacidad y de la Tercera Edad ¿no? y asiste a diversas pláticas cursos que tienen que ver con la salud mental bienestar emocional con síndrome de Down y discapacidad intelectual se ha desempeñado tanto en la iniciativa privada pública y particular como en asociaciones civiles sin fines de lucro coordina es coordinadora instructora de capacitación reclutamiento y sección de personal también se ha dedicado a la consulta privada y pues participa dando diversas pláticas a instituciones y actualmente pues es la presidenta de Familias Trisunia 21 en Morelos ¿no? como coordinadora de esta de esta plática se encuentra la doctora Natalia Arias Trejo la doctora Natalia Arias Trejo es coordinadora del laboratorio de psicolingüística de la Facultad de Psicología de la UNAM dentro de este realiza proyectos relacionados con la adquisición temprana de la lengua materna dentro del desarrollo típico como atípico principalmente en síndrome de Down asimismo evalúa el procesamiento del lenguaje en lo referente a las relaciones léxicas pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 tiene una amplia experiencia en investigación con diversos artículos publicados en revistas con factor de impacto e indexadas es coautora de varios libros de varios libros de investigación ha sido la jefa de investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM y pues actualmente es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Psicología damos la bienvenida a nuestros panelistas damos la bienvenida a la doctora Natalia Arias Trejo y pues adelante doctora Natalia muy buenas tardes sean bienvenidas a este octavo simposio avances y perspectivas en el conocimiento del síndrome de Down y otros desórdenes del neurodesarrollo me da mucho gusto que nos acompañen maestra Pimentel licenciada Berenice Vargas y estamos a la espera de una invitada más tengo algunas preguntas que les voy a empezar a hacer si nos gustan por favor dar alguna respuesta comentario obviamente abundar en lo que ustedes consideren pertinente y así mismo vamos a recibir algunas preguntas en el chat una pregunta que tenemos es como fundación de síndrome de Down ¿cuál es el reto más grande que ustedes afrontan? dejo que entre ustedes dos se organizen quien quiera contestar adelante bueno buenas tardes a todos y a todas con respecto a esta pregunta uno de los retos que nos podemos encontrar como fundación son diversos uno de ellos pues es la parte económica que a veces los beneficiarios las mamás papás cuidadores pueden limitarse para pagar alguna de las intervenciones que requiere su hija o su hijo con síndrome de Down otro de los aspectos que igual tenemos como dificultad es la parte de la inclusión consideramos que socialmente aún nos falta todavía trabajar en temas de inclusión a nivel social a nivel familiar a nivel educativo que a veces esto va a limitar pues el desarrollo y la autonomía de las personas con síndrome de Down gracias Berenice alguna algo que quiera agregar maestra Pimentel sí bueno buenas tardes a todos bueno yo lo que quisiera agregar es que uno de los principales retos venimos siendo la familia creo que es el primer reto porque si bien si llegan a las escuelas si llegan a las asociaciones entonces ¿cómo podemos seguir sensibilizando y concientizando para que las familias puedan dar el siguiente paso ya que llegaron aquí ya que tienen la información y saben de la importancia de los programas de intervención temprana de lo de lo importante que es que ellos sean constantes en estos programas ¿cómo le hacemos para que ellos permanezcan y puedan dar el siguiente paso a esa justamente inclusión en la medida en que como padres estemos además de preparados demos este segundo paso que ya tiene que ver principalmente con la implementación ¿no? en la vida diaria entonces ¿cómo le vamos a hacer ahí para que las familias se animen ¿no? y trabajemos con estas creencias y miedos limitantes que no están permitiendo ¿no? llegar a las familias al siguiente nivel y lograr realmente esa inclusión educativa entonces a mayor de la manera que estamos trabajando estos aspectos vamos a hacer que lleguen más familias ¿no? más chicos a escuelas regulares y que sean incluidos en esta vida independiente y en esta vida laboral pero necesitamos todavía trabajar con nosotros mismos para elaborar estas limitaciones muy interesante lo que menciona no solamente es labor de las instituciones la sociedad los otros sino de uno mismo como persona con síndrome de Down o familiar de persona con síndrome de Down ¿no? ahora ustedes mencionaban también pues los apoyos económicos ¿no? ¿cuál es la realidad en México en referencia a esos apoyos económicos para este tipo de fundaciones? Pues bueno la verdad es que en realidad no existen ¿no? hoy en día yo no conozco ninguna asociación que viva o que se mantenga ¿no? de algún apoyo económico por parte del gobierno ¿no? y bueno actualmente pues en este nuevo sexenio pues bueno con mayor razón ¿no? se ha dejado de lado a las instituciones sin embargo esto no quita que sigamos teniendo representatividad ¿no? ante la ante la sociedad ¿no? y ante esta población que es vulnerable ahora perdón licenciada Vargas adelante adelante sí concuerdo totalmente con mi compañera Mónica no realmente por parte de gobierno no hay un un sustento económico que que favorezca a las organizaciones civiles sin embargo en el estado de Hidalgo hay una una junta general de asistencia que esta pertenece al estado de gobierno que anualmente lanza algún proyecto para que organizaciones civiles de todo índole puedan desarrollar o fomentar un proyecto un proyecto en específico nosotros hace algunos años se lanzó lo que fue el proyecto de cuarto multisensorial que parte de que es necesario y fundamental para la intervención de la población con síndrome de Down entonces sí la hay pero no no es tan profunda o como quisiéramos que fuera para que esta población se vea beneficiada desde la parte económica o desde otros proyectos gracias me informa el doctor García González que se acaba de incorporar nuestra otra invitada desea presentarla antes de continuar si me lo permiten gracias bienvenida hola muchas gracias aquí estoy buenas tardes buenas tardes permítanme presentarle a la licenciada Ángeles Cabañas ella es fundadora de la de ACADAM es capacitadora de estudiantes de servicios sociales prácticas y estancias profesionales de distintas universidades en Acapulco ha sido coordinadora de cuatro congresos locales sobre síndrome de Down en Acapulco Berrero es coordinadora del área de padres y talleres para personas con síndrome de Down también esta coordinación la ha realizado en diversos congresos sobre discapacidad intelectual y autismo en Acapulco directora de actividades sociales culturales así como talleres y terapias para el desarrollo de habilidades y talentos con personas de personas con síndrome de Down promotora de vinculación con empresas escuelas privadas profesionistas y gobiernos para beneficiar la economía de familias con hijos con síndrome de Down además de ser la mamá de Aniel Alonso Reyes un modelo muy exitoso bienvenida licenciada Ángeles las dejamos con la doctora Ángeles muy amable gracias muchas gracias doctor bienvenida Ángeles cómo trabajan estas fundaciones porque se puede pensar que surgieron de manera casi espontánea y entonces por ejemplo para solicitar apoyos económicos pues claro que hay detrás todo un trabajo de ustedes todo un protocolo todo un sistema que junto con otras personas han planeado y va evolucionando va cambiando entonces nos pueden hablar un poquito de estos modelos que pueden que siguen las fundaciones si cualquiera la entera sí puedes ir primero Ángeles y después vi que Berenice también desea compartir algo adelante bueno este la pregunta era perdón cuál es el modelo de trabajo de una fundación para seguir es decir ustedes tienen un modelo por ejemplo en el que desde diferentes disciplinas pues evidentemente planean un conocimiento el reforzar una actividad entonces no nada más es ah bueno pues yo considero que sino que hay todo antes una estructura para seguir un proceso de enseñanza un proceso de mejora de una actividad de independencia de vida entonces si nos pueden compartir un poquito al respecto pues sí este en el caso de Akadao realmente el modelo a seguir fue en un principio la experiencia como madre o sea realmente creo que muchas de las situaciones siempre empezamos por la necesidad que tiene nuestro propio hijo entonces en mi experiencia como madre así fue empecé a ver las necesidades que él tenía de acuerdo a la forma como él aprendía que es diferente tuve la fortuna de vivir en Yucatán entonces en Mérida él estaba en una escuela que era inclusiva que es sigue siendo una escuela inclusiva y lo inscribo y me di cuenta como a cada uno de los niños independientemente de que tuvieran o no una discapacidad se le atendía de manera personalizada cuando yo regreso a Cacapulco no encuentro nada absolutamente parecido a esto o era una escuela privada o era la escuela pública o una escuela especial ya sea de paga o de gobierno pero entonces no había este apoyo que mi hijo requería entonces pues me lancé junto con un compañero psicólogo joven que tenía interés en apoyar a los chicos con su arte en este caso fue usted se acordará en el 2016 el primer congreso nacional que tuvimos ahí fue donde nos conocimos y empezamos a desarrollar esto de ver de qué forma aprendía cada uno de los chicos ver su entorno y aprovechando que apoyo a mi hijo pues apoyar a otros más entonces el modelo a seguir realmente fue una escuela inclusiva que me encontré en el camino de mi hijo que me gustó que hubiera algo parecido acá y que desafortunadamente todavía continuamos con esa necesidad pero después hubo un camino que seguir de acuerdo a la experiencia que hemos tenido conociendo a cada uno de los jóvenes en el caso así fue muchas gracias Berenice querías agregar algo sí bueno el modelo que nosotros fomentamos en asociación downhidalguense es un método personalizado que es a través de terapias y talleres las terapias son totalmente personalizadas esto quiere decir que a partir de una historia clínica y un diagnóstico de habilidades canalizamos a las diferentes áreas como terapia ocupacional terapia de lenguaje terapia física el acompañamiento a las mamás papás o cuidadores desde la desde la parte tanatológica desde la parte psicológica para el fomento de desarrollo de habilidades la parte social la trabajamos a través de talleres como pintura danza zumba algunas otras actividades como también música que es ahí donde se vive la convivencia con toda la población con síndrome de Down gracias y entonces ¿qué beneficios consideran ustedes que han adquirido las personas individualmente con síndrome de Down a partir de la asistencia a sus fundaciones a partir de este modelo de este apoyo cuáles son entonces los beneficios que ustedes consideran han adquirido por ejemplo la licenciada Berenice ay perdón tú decías por ejemplo de manera individual personalizada tienen diferentes tipos de terapia entonces supongo eso debe reflejarse en la mejora primero de su propia experiencia de vida pero también de otras capacidades a lo mejor por ejemplo esta terapia que tú decías de apoyo a los papás es muy importante por lo que nos comentaba Mónica para entonces darse cuenta de que lo que tienen que hacer es descubrir cuáles son las capacidades de su hijo y apoyarlas estimularlas adelante Berenice sí claro totalmente de acuerdo porque anteriormente identificábamos que parte de la intervención también implicaba mucho de cómo los papás y las mamás habían recibido ese diagnóstico que tanto les impactó y que a partir de esa noticia o una de dos nos vamos a la situación negligente de que no te doy la asistencia que mereces o que requieres o nos vamos a esa sobreprotección donde yo mismo como mamá o papá puedo limitar tus habilidades por el diagnóstico que nos brindan y aparte sabemos que el síndrome puede venir acompañado de otras situaciones físicas como cardiopatías sobrepeso entre otras entonces creo que uno de los beneficios que hemos tenido como fundación es también trabajar en triada por ejemplo nosotros tenemos población que acuda a escuela regular o a una escuela que atiende necesidades educativas específicas como un CAM entonces parte de de ese beneficio es trabajar en triada escuela fundación y papás y mamás una de las partes es por ejemplo la adaptación curricular hace poco una mamá me comentaba cuando realizábamos la historia clínica es que mi hijo va en preescolar pero la maestra nunca ha hecho esas adaptaciones por miles factores pueden ser desde que quizás la maestra no o la institución no está capacitada por falta de interés o por falta de que no se conoce el tema entonces aquí es donde la fundación también entra en ese en esa parte de poder brindarle a la escuela esas adaptaciones curriculares para el beneficio de esa adquisición de habilidades entonces me parece que es en conjunto siempre no vamos no podemos trabajar individualmente siempre estamos de la mano con el entorno que se desarrolla la persona con síndrome me da gracias alguien más gusta Mónica bueno sí nosotros nosotros trabajamos por proyectos sí y hemos trabajado por etapas de acuerdo a cómo ha ido evolucionando nuestras familias y también la asociación entonces en un primer momento empezamos con toda esta capacitación hacia las familias conocimiento del síndrome de Down y todo lo que pueden llegar a hacer nuestros hijos sí pero ya después pasamos a otro siguiente nivel que ahora con la pandemia también lo aprovechamos y que fue justamente trabajar de manera virtual y esto nos ha permitido llegar a poblaciones que están alejadas por ejemplo de Cuernavaca y esto ha sido la verdad muy nutricio para las familias entonces cuando también nosotros trabajamos por proyectos y les decimos mira ahorita vamos a trabajar cuatro meses o cinco meses con estos terapeutas de servicio social entonces la familia dice hago el compromiso contigo de estar cuatro o cinco meses y entonces nosotros les avisamos un mes antes ya va a terminar el ciclo de los chicos de servicio social ahora vienen otros quienes se anotan y la mayoría sigue entonces la manera de trabajarlo nos ha dado la oportunidad de que la familia tenga un respiro también porque si bien decimos es que esto es toda la vida cuando le dices a la familia esto es para siempre que todavía ya te cansaste y dices es en serio y entonces donde están mis propias necesidades donde quedo yo como mujer como padre como los hermanos etcétera entonces nos ha funcionado mucho trabajar por proyectos y otro punto es que nos ha funcionado el involucrar a las familias dentro de estos proyectos entonces tenemos a la institución educativa que nos asisten por otro lado tenemos a la familia en donde también dona un poco nosotros tenemos donativos que son mínimos estamos hablando de 150 pesos al mes para las familias que se involucran y los motivamos y entonces les decimos bueno la familia que se comprometa a asistir que no tenga casi faltas su hijo en las terapias del lenguaje cuando terminemos estos 4 o 5 meses va a recibir el método de lectura y escritura porque nosotros en nuestra asociación estamos convencidos de que las personas con síndrome de edad pueden aprender a leer y escribir y entonces a todos nos enganchamos y entonces todos estamos participando no solamente somos nosotros los que dirigimos sino que involucramos también a la familia y obviamente hoy en día pues hemos tenido durante lo que va del año a como 60 chicos conectados con síndrome de edad entonces la verdad nos ha funcionado muy bien trabajar de manera virtual de manera híbrida y también de manera presencial muchas gracias vamos a hablar posteriormente justamente sobre pues la pandemia y cómo se están organizando etcétera pero lo vamos a dejar tantito porque tenemos un par de preguntas al respecto Ángeles que querías complementar por favor sí me regreso a la pregunta este como comentaba la experiencia es con mi hijo entonces en la necesidad que vimos al principio fue la parte social entonces iniciamos haciendo salida salíamos a plazas para que si nos ha costado un poco por ejemplo que las mamás se quedaran en un área específica tomando un cafecito y soltar un poco a sus hijos entonces nos íbamos a dar la vuelta les daban dinero para el helado hablando de chicos que habían estado completa y totalmente encerrados en sus casas que no tenían esta posibilidad de socializar nosotros iniciamos en el 2016 con una caminata por el evento del día internacional del síndrome de Down el 21 de marzo del 2016 ahí los padres pues por primera vez vieron a otros padres con sus hijos y de ahí fue que empezamos a invitarlos para que tuvieran la posibilidad de tener el primer taller que manejamos que fue arteterapia o pintura en este caso como pueden ver atrás hay una obra de Aniel entonces esta parte de dar el taller fue bastante motivante porque empezaron a llegar chicos pero los vimos con la necesidad de que no tenían convivencia entre ellos y fue que empezamos a salir a las plazas posteriormente íbamos a restaurantes entonces la parte social es la que a cada uno se ha enfocado mucho porque eran chicos muy tímidos íbamos al cine y demás entonces eran personitas que estaban pues encerrados y que los papás tenían esta sobreprotección sobre ellos entonces el separarnos un poquito aunque sea de un par de metros pero es muy interesante que tanto los chicos tenían esta parte de convivencia entre ellos como las mamás encontrar que la otra mamá también tenía una necesidad y una pena un duelo una situación de de este de querer acompañamiento entonces esta parte tuvimos que romper la primera etapa que teníamos planeada para para separar la parte social y la parte de independencia y que las mamás también se pudieran retirar un poco de ellos y platicar entre ellos para para ver qué situaciones había muy parecidas y que no está sola que no era la única entonces tuvimos este enfoque y posteriormente ya nos nos este es como un redondear ver el entorno completo del del alumno no alumno porque no somos escuela aquí siempre decimos nosotros no damos ni clases ni nada son son terapias alternativas sociales donde desarrollamos las habilidades de cada chico pero si no damos clases de hecho canalizamos a las escuelas a nuestros jóvenes o niños pero este esta parte social ha sido muy importante para nosotros porque el desarrollo que han tenido en este tiempo ha sido impresionante una personita que está pegada como muégano a su mamá que le agarras la mano para que de un paso lejos de su madre y que ahora este tenga la posibilidad incluso de de participar en en como imitadora como modelo como como artista plástica o sea ha sido increíble la verdad interesante lo que tú mencionas porque me parece que son tres aspectos ¿no? uno es la independencia de la persona entonces en ocasiones sucede que la persona ni siquiera ha experimentado esa independencia ¿no? entonces eso es por un lado pero por el otro lado eso también lo enfrenta con el aprender a solucionar problemas ¿no? es desde cómo le hablo al otro cómo le hago entender si mi lenguaje es limitado lo que quiero cómo lo quiero para conseguir exactamente lo que deseo porque a mí me dieron por ejemplo ¿no? estos 30 pesos y con estos tengo que conseguir exactamente el helado como lo quiero ¿no? como cualquier persona entonces ¿cómo le hago para conseguir exactamente eso? eso es pues resolver problemas ¿no? y lo tercero es como tú decías la empatía ¿no? no soy la única todos pues tenemos algo que afrontar y y lo logramos ¿no? todos tenemos algo que platicar y entonces buscamos al otro por empatía y es muy importante lo que tú decías y además me parece que no solamente la empatía sino como tú decías pues veo cómo le hace la otra persona cómo se organiza qué consejos qué le ha funcionado etcétera que todos lo realizamos no solamente como mamás con hijos con síndrome de Down sino como más con cualquier tipo de hijo que nos haya que tengamos ¿no? o sea ¿cuáles son tus experiencias? por ejemplo entonces ustedes han tocado Berenice lo mencionaba ¿no? tenemos que trabajar con los otros ¿no? y entonces tú mencionabas este trabajo que hacen por ejemplo con los camp o sea este trabajo como de tres partes ¿no? y en ese sentido yo les pregunto bueno alguien con quien uno pensaría que tal vez también tendrían que echar un poco de mano y nosotros de ustedes sería ese diálogo con la investigación ¿no? porque finalmente yo supongo que pues también se tienen que mantener un poco informadas sobre lo que los científicos están estudiando pero al mismo tiempo si ustedes no nos apoyan pues tampoco podemos realizar nuestra ciencia ¿no? entonces ¿cómo es ese diálogo con la ciencia? bueno en Fundación no hemos dado ese paso a trabajar desde la parte de la ciencia sin embargo yo como psicóloga considero que una parte o una gran área de oportunidad son las adaptaciones en las pruebas psicométricas para evaluación de habilidades de la vida diaria o parte de la cuestión conductual la parte del lenguaje la parte cognitiva que creo que es muy fundamental para poder dirigir el plan de intervención entonces yo considero que las pruebas que tenemos principalmente en México pueden ser un poco limitadas para la población con síndrome de Down sin embargo creo que podemos trabajar muchísimo desde esa parte desde esas adaptaciones para pues sí principalmente uno de los objetivos es aprender a direccionar el plan de intervención y que todos los terapeutas en este caso en Fundación Down puedan ofrecer la intervención de calidad y de acuerdo a las necesidades de cada uno de las de las personas si adelante Ángeles también quieres participar verdad si levantaste la mano después de Ángeles por favor este en nuestro caso como usted sabe doctora pues realizamos congresos motivando a los padres principalmente a que asistan que se que se preparen que conozcan primeramente que tengan este conocimiento y que mejor que de la mano de personas que se han dedicado a la investigación como lo es usted doctora Natalia y el doctor Octavio así como otros ponentes que han venido incluso de España de otros lugares pero este también no nada más a los padres llevarles esta información sino a los maestros a los profesionistas por medios de los congresos que hemos venido realizando con el apoyo del gobierno todos gratuitos y por otro lado pues también como asociación hemos permitido aquí con una persona una genetista la doctora Belén que nos hizo el favor de que participáramos en un proyecto de investigación se llama modificaciones en patrones de expresión de proteínas reguladoras del ciclo celular en madres de niños y niñas con síndrome de Down hemos estado participando todas las mamás de aquí de acá Down con el proyecto de esta doctora genetista y por supuesto en el área veía yo ayer y ahora temas del área social por supuesto que nos gustaría muchísimo poder participar porque realmente se ha visto un cambio impresionante de cuando iniciamos a la actualidad aún con pandemia los chicos están impresionantemente activos y si no tienen esta referencia bueno a cada un la verdad es en lo que más hemos trabajado y por supuesto estamos dispuestos a seguir cooperando con las investigaciones y llevar pues estos temas de interés tanto para profesionistas docentes padres de familia y en todo en general claro que sí muchas gracias Mónica por favor sí bueno para nosotros desde un principio que íbamos a formar T21 Morelos algo básico era empezar a capacitarnos en este tema porque si bien mi esposo y yo que fuimos los que dimos nacimiento a esta asociación él es maestro y yo soy psicóloga también nosotros sabíamos que no solamente podemos partir de nuestra propia experiencia tenemos que contextualizar los objetivos y diseñarlos también y escuchar a las familias porque no lo viven de la misma manera que nosotros que somos los que los representamos entonces si la mayoría de las asociaciones son formadas por padres creo que tenemos un compromiso muy grande y es justamente capacitarnos y no solamente partir de nuestra experiencia también tenemos que escuchar a los otros y nosotros hemos contribuido con nuestra población que hoy atendemos a traer a profesionales en el área así empezamos antes de la pandemia después lo tuvimos que parar pero ese era uno de nuestros compromisos traer realmente profesionales y que a lo mejor en algunos casos también tienen la carrera y a lo mejor también tienen un hijo con síndrome de Down pero son personas realmente profesionales y capacitadas para abordar los temas entonces creo que la capacitación y la parte científica pues no tenemos que dejarla de lado y no a partir solamente de la experiencia empírica claro sí les recordamos un anuncio que pueden quienes nos están siguiendo en la transmisión de YouTube en el chat de YouTube poner sus preguntas y me las y me las hacen llegar los intermediarios entre la comunicación del canal de YouTube y esta transmisión para pasarla a nuestros invitados también pueden hacer preguntas en el Facebook en donde también se está haciendo esta transmisión bueno pues a ver como ya están hablando de la pandemia vamos a tocar ese tema porque hay algunas preguntas al respecto lo primero pues sería saber cómo es que se han adaptado las fundaciones a esta pandemia ya nos decía Mónica un poco al respecto y nos da mucho gusto escuchar que ha sido pues es muy desafortunado muy desafortunada la situación pero por otro lado ha sido fructífero entonces si nos pueden decir un poquito al respecto adelante ya bien yo verdad este pues sí hemos aprendido también adaptarnos porque pues a todos nos pasó que no teníamos esta capacitación de de las redes de las aplicaciones y llorar un poco al principio y pensar cómo le vamos a hacer ahora no entonces esto nos ayudó porque nosotros nos apoyamos con los chicos jóvenes estudiantes también de este del área de psicología y de la área docente de la UPN y la UAGRO no aquí en Acapulco entonces ellos mismos tenían esta esta situación en sus escuelas que estaban manejando todo por por este por Zoom o por mí y fueron ellos mismos los que empezaron a ayudarnos apoyarnos no pues le vamos a hacer así mire yo le voy a enseñar yo le mando la liga y así no entonces tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad y pues gracias a Dios tenemos esta posibilidad de que los chicos tienen el interés de apoyar a las personas con síndrome de Down y de esta forma pudimos continuar con los talleres que veníamos realizando entonces aparte la oportunidad de que no nada más fue para las personas de aquí de los grupos del grupo que tenemos sino que se abre a nivel Facebook y empiezan a llegar chicos de otras ciudades entonces la interacción que han tenido entre ellos de unos chicos que es que han venido a los congresos que nos conocen que vienen de otras ciudades que nos conocen que los conocen a ellos fue un reencuentro virtual increíble la verdad porque pues usted lo conoce Ramón Tuare algunos de ellos que están fuera y encontrarse en un taller de Aka Down virtualmente pues ha sido increíble y ahora tienen ya una amistad más bonita entre ellos y pudimos continuar con los talleres que son de los que teníamos también tuvimos que adaptar al cambio nuestro principal taller había sido terapia de pintura que manejamos sinestesia sinestesia del arte entonces manejar la música virtualmente para que el chico desarrolle también y pueda externar el sentimiento que está pasando ahorita con el encierro ha sido bastante increíble porque también el papá participa entonces cada quien hace su obra y manejamos también lo que es este socialización en este caso ya no podíamos salir a las tiendas pero estábamos jugando a Simón dice a la lotería a tráeme esto no sé o sea empezamos a inventar juegos para que ellos tuvieran esta parte de córrele y llega rápido y al mismo tiempo actividad de ejercicio porque quisimos poner este educación física y no funcionó todos estaban sentados y la maestra brinque y brinque y ellos como si nada no pero entonces motivarlos a que se levanten y vayan y traigan ha sido bastante bueno también por otro lado pues preparación de alimentos donde uy fue fue maravilloso porque incluso las mamás nos comentaban que cosas que no podían comer o que les daba náuseas lo aprendían y se lo comían al tiempo que terminaban de hacer esto también a los padres les estuvimos manejando de hecho todavía el área aprovechando que están los chicos del área de psicología del Aguagro el área psicológica entonces también y todo todo previa capacitación para los jóvenes supervisión constante y este y apoyo necesario de los estudiantes para con los chicos y claro en cada en cada actividad siempre la presencia de de alguno de nosotros para que pudiera continuar esto favorablemente de esta forma hemos podido hacer este las actividades todavía y precisamente estamos por comenzar nuevamente este ciclo el 20 de septiembre invitados todos a nivel nacional si gustan sí es muy interesante porque como ustedes dicen pues las barreras digamos de tener que estar en un mismo sitio de poder acudir a cierta hora de comprometerme a que mi hijo va a asistir regularmente etcétera pues se han roto ¿no? porque ahora se puede uno conectar con cualquier individuo en donde esté y evidentemente hay pues las carencias que le traen a los niños también la parte no presencial pero han sabido aprovechar de esta pues realidad virtual ¿no? y en este sentido pues no solamente han aprendido ellos sino como ustedes dicen también los padres pero también ustedes sus profesores ¿cómo adapto determinado o taller por ejemplo a esta modalidad? no sé si quieren agregar algo más o hay algunas otras preguntas sobre pandemia y ya nos están llegando del chat otras preguntas entonces vamos a cerrar esta parte de la pandemia con otro par de preguntas pero no sé si quieran agregar algo sí yo bueno perdón perdón le había dado la palabra a Mónica antes lo olvidé perdón no te escuchamos Mónica está bien Mere adelante no te preocupes bueno gracias gracias bueno en Fundación Dow uno de los retos que hemos tenido en pandemia pues ha sido toda esta adaptación para empezar pues el primer pasito que tuvimos que dar pues es explicarles a nuestra población acerca del virus ¿no? o sea porque el constante lavado de manos el uso de cubrebocas la sana distancia todo eso lo tuvimos que hacer a través de imágenes las actividades bueno no toda la población tiene ese acceso por ejemplo a internet ¿no? porque uno de los factores que a veces podemos identificar pues es la parte de algunos de la limitación de algunos servicios y también pues de ese acceso a las tecnologías entonces pues buscábamos el medio más frecuente pues era whatsapp entonces aquí los terapeutas se grababan explicando la actividad incluso de cómo hacer la adaptación del material en caso de que pues no tuvieran en casa cómo hacerlo incluso con material reciclado para que pues los papás con la guía del terapeuta pudieran reproducir la actividad y así pues no dejar de pasar de largo con pues con sus intervenciones o el plan de trabajo que que cada terapeuta tiene con con la persona con síndrome de Down en caso de estimulación temprana pues sí a veces el terapeuta con todas las medidas correspondientes pues acudía al domicilio para dar la intervención pues necesaria entonces sí ha sido un reto enorme pero sin embargo consideramos que hemos podido adaptarnos y no dejar a las personas con síndrome de Down sin su intervención o este pues sí que en esa intervención no se dejara de lado ahorita actualmente pues bueno seguimos en semáforo rojo aquí en Hidalgo principalmente en la ciudad de Pachuca entonces solamente tenemos actividades presencial un día a la semana donde por horario se citan a los papás junto con su hijo o su hija para que pueda recibir la la intervención muy interesante lo que dices Berenice porque es cierto no todos tienen acceso a pues lo que se requiere como una conexión a internet para llevar a cabo estas actividades que creo que en toda la educación pues es uno de los grandes retos que tenemos como trasladar esta educación o este virus pues también a quienes no cuentan con los instrumentos necesarios que también deben ser parte de esa educación de ese entrenamiento querías agregar adelante Mónica si nada más un comentario breve para nosotros ha sido una gran oportunidad hoy estamos colaborando con tres instituciones educativas de diferentes profesiones a nivel licenciatura y preparatoria y entonces estamos llegando de manera virtual a muchas familias de aquí del estado de Morelos han respondido muy bien pero además estamos capacitando y concientizando a esos profesionales estamos trabajando a nivel licenciatura con personas estudiantes del Tecnológico de Monterrey y que son los futuros profesionistas que seguramente estarán en otras posiciones y que ahorita que ya los estamos capacitando en síndrome de Down van a estar más conscientes y también estamos capacitando a otras estudiantes de áreas afines comunicación humana trabajo social tenemos psicólogos etcétera y que también este es uno de los objetivos como asociación que tengamos más profesionales enfocados en síndrome de Down y no en una discapacidad en general porque cada una tiene sus asegúnes por supuesto formar como tú dices pues también aquellos que están o van a estar en el trabajo profesional para atender a cierta población es muy importante tú tienes razón yo recuerdo por ejemplo así como el doctor Octavio recordaba siempre que nos preguntan cuántas personas con discapacidad hay pues es que depende estamos hablando de discapacidad motriz estamos hablando de un problema de neurodesarrollo de cuál y parece ser que todo está mezclado y como tú dices pues la atención aunque es general o sea yo puedo tener dos, tres, cuatro discapacidades o capacidades diferentes en neurodesarrollo pues al mismo tiempo cada una presenta un perfil diferente y es muy importante que estemos preparados para atenderlas propiamente para hacer una evaluación con apegados a la norma una terapia o sea aquello que ya sabe la ciencia ahora ya para terminar sobre este asunto de la pandemia y ustedes creen que los padres o cuidadores principales han aprendido algo con respecto a ese cuidado en la pandemia a ver quién quiere empezar o han cambiado a partir de esta pandemia no solamente los chicos sino ellos mismos Ángeles adelante si yo yo pienso que este que la pandemia nos ha venido a afectar a todos a todos en general a toda la población a nivel mundial sin embargo este hablando sobre el síndrome de Down pienso que de una u otra forma tenemos un retroceso porque este en nuestro caso pues no se nos tardamos un buen tiempo para lograr que un chico tuviera esta socialización y que y que comprendiera muchas cosas su grupo entonces al momento que nos vamos nuevamente a casa y y el ver que ni siquiera papá sale ni por ejemplo en mi caso que estoy aquí y no con ellos este que no salgo ni a los talleres ni nada entonces sí es complicado para ellos este entender sin embargo tuvimos la la posibilidad de hacer capacitación enseñarles un nuevo saludo incluso este al principio marzo fue presencial nos nos vamos a retirar vamos a ir a casa cuando todavía no pensábamos que tanto tiempo íbamos a estar enterrados les tratamos de explicar un saludo de puño el saludo del codo el saludo con el pie x saludo no incluso iniciamos ya una vez estando en casa meses después el saludo a cada de hecho es hashtag saludo a cada ellos hicieron un video cada uno hacía un video les explicábamos a los padres hicieron un video de cómo colocarse bien el cubrebocas de cómo manejar su limpieza con el gel y demás cosas esto también se les explicó a los padres pero el entierro ha sido bastante complicado y yo creo que de una u otra forma todos los padres actualmente estamos con esta posibilidad de qué va a pasar con mi hijo qué más le hago entonces ahorita con las clases que tenemos nos hemos dado cuenta como muchos muchos padres están bien enfocados en sus hijos continúan con las actividades de una forma este de apoyo pero increíble desde donde se ve el interés que nació en ese padre de de seguir apoyando que si por ejemplo lo llevaba a cada uno al taller X este pero se retiraba o se quedaba afuera esperando ahora lo tiene en casa hacemos la actividad virtual y le y está con esta persona más consciente de de querer apoyar a su hijo y sin embargo hay otros padres que volvieron a su rutina de trabajo que volvieron a a estar concentrados en sus necesidades y que el chico está literalmente abandonado como al principio es una situación que nosotros estamos tratando de de ver cómo vamos a solucionar esto porque una una cosa es que muchos padres no tienen como decía la este berenice que que no tienen internet y se nos fueron ya no sabemos exactamente cuál es su situación actual pero hay otros que si tienen esta posibilidad de 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 internet o de o de continuar con los talleres y que no lo están haciendo entonces conociendo al chico conociendo personalmente encariñándonos con cada uno y ver esto que los padres literalmente no están atendiéndolos si es bastante triste pero igual creo que todos tenemos esta necesidad de que pronto regresemos y si nos vimos en la necesidad también como como berenice de que nuestro maestro de pintura fuera a los domicilios de manera de manera personal con todo lo que conlleva llegar y estar bien protegido y todo tanto él y el chico para poder apoyarlos y que de una u otra forma externaran su sentir por medio de la arteterapia entonces si ha tenido que estar apoyando de forma presencial en algunos casos no en todos porque como digo muchos padres definitivamente volvieron al principio y otros que bueno y los felicito porque continuamos en la lucha de pretender que nuestros hijos estén bien gracias adelante Mónica si yo lo que quería comentar es si creo que nosotros hemos aprendido algo y es que hoy la virtualidad es una posibilidad de seguir aprendiendo y de seguir socializando si este hace rato les comentaba y lo reitero nosotros estamos llegando a municipios alejados de Cuernavaca y eran familias que a lo mejor no estaban siendo atendidas y hoy ahorita llevan ya ocho meses en terapias de lenguaje entonces creo que hoy es una posibilidad obviamente esta nueva forma de socializar nunca va a sustituir el contacto humano jamás nunca pero no estamos aislados no estamos aislados del mundo seguimos sabiendo qué es lo que está pasando y también lo más importante es que podemos darnos cuenta que nuestros hijos pueden seguir siendo atendidos y que hay asociaciones que ya lo están haciendo incluso cuántas pláticas virtuales hay de excelentes ponentes y son gratuitas entonces la verdad es que creo que si hemos aprendido hemos aprendido también a ser flexibles y que también el aprendizaje no siempre tiene que ser en un aula también tiene que ser en casa educando ahorita acabo de recordar este concepto del doctor José Ramón Amor que él nos decía hagamos una revolución de la vida cotidiana ahorita que estamos en casa es lo que podemos seguir haciendo educando a nuestros hijos para que el día de mañana que esto se regularice si esto se regulariza y que esperemos que sí bueno nuestros hijos puedan adaptarse a estar en las aulas no vayan no vayan a tener estos problemas de comportamiento entonces creo que sí tenemos hoy en día muchas posibilidades seguimos teniendo muchas herramientas solo hay que ser flexibles hablamos mucho de flexibilidad cognitiva con nuestros chicos con síndrome de Down que de repente no la tienen bueno también como padres tenemos que desarrollarla y que hoy si tenemos esta realidad hay que asumirla y hay que seguir trabajando porque sí se puede muchas gracias Mónica sí para los papás que nos están haciendo el favor de vernos como tú decías ¿no? hay otras formas y también provienen de casa no sé si ustedes sepan que el juego de serpientes y escaleras es una de las mejores actividades que se puede realizar con un niño para aprender a sumar y restar bueno los números sumar y restar y es un juego ¿no? entonces pues bueno uno como ustedes decían no jugamos ¿no? Ángeles decía inventamos juegos hacemos juegos etcétera sí pero el beneficio que pueden tener es mayúsculo ¿no? como serpientes y escaleras es un cartón ¿no? que afortunadamente la mayoría de los chicos pueden tener y en cualquier casa hay uno y entonces se puede estimular algo tan importante como el conocimiento inicial matemático bien tenemos una pregunta del chat tenemos a Beatriz Castillo que nos pregunta ¿cuáles consideran que son las mejores estrategias para fomentar la autonomía en las personas con síndrome de Down y qué temas consideran que son los más relevantes para realizar investigaciones en el síndrome de Down bueno son dos preguntas no sé si quieran contestar alguna de ellas a ver Ángeles por favor ay Berenice y después Berenice gracias en el en el caso de la primera pregunta de casa ¿no? este considero que es involucrar a los chicos definitivamente en casa como decía Mónica ahorita tenemos la oportunidad de apoyar a nuestros hijos y la verdad todo lo que se hace en casa es lo que le va a permitir la independencia entonces desde levantarse ir a cepillarse tender su cama apoyarnos con ellos no colgándoles todo el trabajo pero sí pues delegándole algunos trabajos de casa para que pueda tener esta vida independiente a lo mejor tender su cama doblar su ropa ellos son expertos clasificadores entonces este uno como como pues estamos en casa lavas la ropa y clasifican perfecto y lo hacen genial entonces la inclusión está en casa ahorita que estamos todos en casa pues hay que hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos para lograr la independencia de estos chicos en ese aspecto y una vez que salga pues es lógico que va a poder solucionar situaciones incluso y por ejemplo socializar porque está participando y siendo partícipe dentro de casa puede lograrlo también afuera entonces una de las cosas es este apoyarlos dentro de casa en todo lo que respecta igual para el hermano mayor muchas veces el hermano mayor por ser el mayor no quiere hacer algunas cosas o a lo mejor un chico adolescente pero si les delegamos este actividades a cada uno pues es lo mismo que va a aprender la persona con síndrome de Down gracias Berenice por favor bueno yo considero que una de las estrategias principales para fomentar habilidades de la vida diaria una es hacer conciencia con los papás y con mamás en cuestión de que les den esa libertad no irnos a la sobreprotección porque entonces eso limita que él adquiera una habilidad posteriormente comparto mucho la idea de ángeles en cuestión de que en casa ahorita que estamos en pandemia asignar ciertas actividades pero no desde una parte de obligación sino desde una parte incluso hasta lúdica desde el juego desde acomodar tus juguetes acomodar tu ropa asignarle ciertas tareas que él pueda o que ella pueda disfrutar en el proceso otra de las cuestiones que podemos trabajar esta parte de autonomía pues es también ofrecerle las herramientas a los cuidadores o cuidadoras a veces ellos no no tienen la información y eso hace que no impulsen a esa a esa autonomía entonces considero que desde las organizaciones civiles podemos empezar a fomentar eso dar el acompañamiento a los cuidadores para que se puedan fortalecer esas habilidades y sobre todo y algo muy importante a veces cuando llegan por primera vez a la organización me dicen es que mi hijo o mi hija no tiene esto o todavía no lo logra y creo que una de las principales cuestiones es que hay que enfocarnos en lo que sí ha logrado que sí tiene y partir de esas habilidades para fortalecer esas áreas de oportunidad creo que esa es una de las estrategias principales para fomentar nuevas habilidades Gracias Berenice adelante Mónica yo quiero aportar sobre la segunda pregunta sobre qué temas investigar más yo creo que se ha dado mucho peso a las cuestiones terapéuticas en cuanto lenguaje aprendizaje rehabilitación física pero y al final el objetivo que buscamos es la inclusión total una inclusión completa entonces pero hay algo que necesitamos hacer como como padres y como asociaciones para llegar a ese paso y pocos psicólogos hablan en sus charlas acerca de esto y es de habilidades sociales ¿sí? porque entonces estamos empeñados en que aprendan a leer en que aprendan a escribir pero no hay habilidades sociales se siguen desencadenando muchos problemas conductuales entonces creo que se tiene que seguir investigando sobre esta línea y cómo diseñar talleres y programas para sensibilizar a la familia y decirle ¿no? que primero hay que desarrollar estas habilidades ¿para qué? para que el aprendizaje pueda fluir y se pueda dar y un ejemplo que a mí me gusta mucho es de repente nos dicen ¿no? es que a lo mejor cuando está en una terapia virtual o cuando está en clase se para y se sienta entonces y yo lo que creo es y en mi experiencia es si vemos que un chico no es capaz de estar en casa y completar una comida con toda la familia y hacer el desayuno la comida o la cena pues tampoco va a ser capaz de estar frente a una clase ¿sí? entonces ahí es donde empiezan los problemas y es lo que yo creo que tenemos que trabajar más los padres porque es un tema que nos cuesta mucho trabajo aceptar entonces yo les diría ¿no? a todos los que somos psicólogos tenemos que empezar a enfocar más y empujar la parte social y la parte conductual y darles herramientas así es hay un comentario en el chat que se une a una pregunta que tenemos para ustedes la pregunta sería como ustedes saben pues afortunadamente la esperanza de vida se va incrementando cada vez más ¿no? y pues eso es otro reto para las fundaciones ¿no? para los padres para los chicos mismos porque es y ahora ¿qué tipos de qué tipo de actividades voy a preparar para esa ese individuo que está pues en un proceso de etapa adulta ¿no? pero nos comentan en el chat si pueden hablar un poquito de los casos de bebés porque parece que nos estamos entrando en niños adolescentes ¿no? pero ¿qué hay de los bebés y también qué hay del adulto adulto pues si no mayor este una persona de 40 años 50 años ¿no? entonces de esas dos etapas de la vida ¿qué nos pueden decir? a ver ¿quién gusta? Berenice por favor si bien sabemos pues bueno no podemos separar la primera infancia que son los bebés con la vida adulta ¿por qué? porque es muy necesario estimular desde temprana edad para que podamos obtener resultados de habilidades de cuestión laboral de inclusión en la vida adulta en Fundación Down trabajamos muchísimo lo que es estimulación temprana lenguaje desde los 45 días de nacido si es que llega en esa edad para una mejor adquisición de habilidades de estimulación cognitiva también una de las partes que que trabaja la asociación es la incorporación al área laboral aquí primero es hacer un programa una metodología saber cuáles son las habilidades pero también saber qué intereses tiene la persona con síndrome de edad a veces los papás llegan y dicen es que yo quiero que mi hijo o mi hija aprenda algún oficio y dejan de lado como qué le gustaría a tu hijo aprender o a tu hija en este caso y ahí es donde también nuestro trabajo está poder sensibilizar a los papás que tomen esa parte de que tienen derechos humanos y que esos derechos humanos pues se tienen que ser ejercicios se tienen que ejercer se tienen que respetar y y va desde desde una intervención temprana hasta una adquisición o una poderlos insertar en el campo laboral pero es todo un seguimiento y aquí es trabajo tanto de la organización desde la parte social y muchísimo muchísimo del entorno familiar a veces hablamos de la inclusión y pensamos que inclusión solamente es en el entorno social pero a veces el entorno familiar limita mucho esa parte de la inclusión entonces para lograr todo eso de insertar en el campo laboral primero es trabajar con la familia de sensibilizar o de decir bueno quieres esto pero para llegar a eso hay que hacer primero una serie de pasos y eso va desde la estimulación desde la primera infancia gracias me dice Mónica por favor bueno pues yo soy una fiel convencida de un programa de intervención igual que Bere de manera temprana oportuna y le agrego permanente 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 recuerdo cuando estudié el diplomado en Monterrey con la psicóloga Raquel López que nunca lo voy a olvidar que ellos nos decían si ustedes trabajan con sus hijos los primeros seis años de vida su vida después va a ser más fácil ¿no? claro que me quedé con la idea hicimos el programa personalizamos el programa lo cual es muy importante hay que acudir siempre con profesionales que nos guíen de repente vemos redes sociales ah pues si así lo hace tal persona así lo voy a hacer yo no necesitamos un programa para cada uno de los chicos porque el contexto de cada familia es distinto entonces soy una fiel convencida porque me funcionó hoy mi hijo tiene ocho años es invitado a las fiestas está en una escuela regular entonces es posible claro y creo que van a tener mayores posibilidades también hay que tomar en cuenta esta cuestión de la neuroplasticidad cerebral que en los primeros dos años es cuando se forman más redes neuronales entonces si aprovechamos estos dos años de manera constante bueno vamos a lograr grandes cosas con los chicos y después los siguientes cuatro pero si de repente decimos no pues nada más un año y ya aprendió a caminar a los dos años no pues ya es suficiente hasta ahí llega la terapia física y no es así se tiene que lograr que haya una marcha pues adecuada entonces bueno si tenemos que cuidar mucho esos procesos de no nada más es que camine no nada más es que ya aprendí a comer y hasta ahí y también algo importante es plantear cuáles son nuestras expectativas porque todas son válidas habrá alguien que sueñe y diga yo si quiero que mi hijo llegue a la universidad ah bueno qué pasos tengo que seguir habrá alguien que diga sabes que yo solamente quiero que mi hijo sea independiente y que tenga un oficio y habrá alguien que diga yo solo quiero autonomía entonces tiene que ver con que se planteen las expectativas pero que tengan un programa permanente y lo más importante yo siempre les digo si no quieren ir a la universidad está bien si así lo quieren pero siempre busquemos por lo menos la autonomía personal porque eso los hará más libres y podrán tomar más decisiones gracias Ángeles por favor bueno nosotros en un inicio manejábamos chicos a partir de 13 años en adelante actualmente ya mi compañero se especializó él es psicólogo se especializó en esta área de estimulación temprana y terapia física pero sin embargo somos una asociación que vinculamos con otras instituciones también tenemos esta pues posibilidad de canalizarlos manejamos algunos convenios con estas empresas de descuento para nuestros los padres que están utilizando este servicio sea sea un servicio de laboratorio clínico algún especialista un psicólogo de diferentes empresas entonces los vinculamos y así lo desean sobre todo en esta etapa virtual que tenemos preferimos que sea el padre que lleve a su hijo a un especialista vinculación con nosotros pero en el área de adultos que es la que manejamos principalmente tenemos una vinculación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ellos tienen un método que se llama VALPA del gobierno del estado entonces se les hace un un estudio una evaluación a las personas con síndrome de Down y es una serie de apoyos donde van haciendo pues estrategias en diferentes equipos hacen como un circuito y posteriormente se les entrega la evaluación ellos mismos les dicen de qué posibilidad tienen de trabajo a dónde pueden ir el problema aquí que hemos tenido es que estos chicos hacen la evaluación salen con la posibilidad de adquirir un trabajo incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una vez que los los canaliza algún empleo tiene esta posibilidad de supervisión entonces es muy bueno todo el programa pero el problema principal que tenemos es la sobreprotección de los padres aun cuando cuando se ha tenido la posibilidad de que tengan este empleo pues los papás ya sea por el tiempo que los tienen que llevar y después recoger o cada quien su situación muy personal que respeto mucho y también respetamos el hecho de que decidan o no este permitirles el trabajo sin embargo como dice Mónica es muy importante que los padres permitamos a nuestros hijos tomar decisiones o sea ellos tienen toda la posibilidad incluso si no hablan entonces darles las opciones de que tienes tres actividades que podrías realizar que te gustaría a ti hacer entonces darles esta posibilidad de decidir porque tienen todo el derecho todo el derecho de trabajar de hacer su vida lo más independiente posible entonces hemos encontrado esta dificultad a pesar de que hemos puesto las herramientas necesarias a todos los padres y a ellos mismos para que se solucionen esta situación de empleo y se ha dado pero rápido salen del trabajo pero bueno las herramientas las tienen las buscamos y se las ponemos a la mesa para que pues para que tengan la posibilidad gracias otra pregunta que tenemos es como sociedad cómo o cuál es la mejor manera de apoyar a una fundación que trabaja con chicos con síndrome de Down Berenice por favor en asociación Down consideramos que podemos aportar desde diferentes maneras una de ellas puede ser desde el voluntariado desde las universidades por ejemplo que alumnas y alumnos realizan sus prácticas profesionales su servicio social en el área de psicología de trabajo social de nutrición terapia de lenguaje terapia ocupacional y terapia física nosotros tenemos un programa que se llama apadrina a una persona con síndrome de Down este programa consiste en que cualquier persona puede apadrinar a una persona con síndrome de Down y aportar recurso económico para que pueda recibir sus terapias de acuerdo a su plan de intervención no es necesario que esta persona sea padrino siempre porque consideramos que es una cuestión económica sino por un tiempo determinado principalmente este programa está dirigido para personas que vienen por ejemplo de otras de otros municipios tenemos por ejemplo población de Actopan población de Atotonilco de San Agustín que está muy lejos de la ciudad de Pachuca entonces sabemos que el transporte ya sea de gasolina o de pasaje pues implica un costo extra para que puedan venir a recibir sus terapias entonces parte de este programa implica que se puedan pagar esas terapias y así la persona pueda acudir a las instalaciones a recibir sus intervenciones tenemos otro programa que se llama Reciclando con Causa este programa consiste en que la fundación recicla cartón PET libros archivo muerto y eso se vende para pagar los servicios de la institución sabemos que no solamente es un recurso económico para los terapeutas que en sí es una una puerta de recuperación mínima pero también hay servicios de agua el cuarto multisensorial pues requiere de luz entonces pues también en este programa pues se paga el mantenimiento de que que requiere la fundación gracias adelante Ángeles pues bueno este la mejor manera también de de apoyar a las personas y a las fundaciones es involucrándose definitivamente independientemente de que tengan o no una persona con discapacidad involucrarse en 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 el conocimiento principalmente capacitarse saber quiénes son qué hacen y todo son personas como cualquiera tenemos algunos congresos y podemos informarnos sobre todo los médicos los especialistas para que conozcan a estos chicos en nuestro caso nosotros pues trabajamos de forma altruista iniciamos y continuamos aquí en mi domicilio haciendo un espacio para para recibir a las personas y posteriormente solicitando espacios como en el parque o algún salón que alguien nos donaba entonces hemos venido trabajando de esta forma todo ha sido gratuito no tenemos donaciones más que en especie cuando tenemos algún evento como por ejemplo el el 21 de marzo que hacemos la caminata y y este y una una este un festejo familiar nos donan piñata nos donan comida o lo que sea no alguna alguno de este tipo y este y también de forma voluntaria que nos ayudan en algunas actividades y como dice Berenice también los chicos de servicios social prácticas y todo ha sido una forma increíble de que nos apoyen porque muchas veces lo más importante es la voluntad de las personas para poder este querer involucrarse yo siento que que el tan solo que quieran conocerlo que quieran ver incluso este la una de las universidades de aquí de Acapulco una de las maestras estuvo muy al pendiente de todos los chicos de Acapulco y implementaron una 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 clase para sus alumnos de odontología que fue para educación especial entonces esa forma de querer conocer de querer apoyar primeramente iniciaron con brigadas de salud como lo hacen en todos los poblados después vinieron con nosotros hicieron esa brigada y al conocer los los estudiantes a los chicos y los maestros involucrados realizaron esta materia para ellos incluso pues la llevaron al congreso para para ver la mejor la mejor forma de atenderlos en en el área de la salud bucal que es un poco diferente a cualquier de nosotros pero yo pienso que que el interés de involucrarse de querer apoyar a todas las asociaciones en el caso de de mis compañeras que tienen ya un un espacio establecido hay gastos hay gastos que se tienen que cubrir entonces de una u otra forma tienen que este tienen que cubrir estos gastos y y si no hay quien apoye quien se involucre pues no no podemos seguir adelante en nuestro caso tenemos la fuga de maestros tenemos la fuga de estos chicos que gracias a dios y gracias a que han venido aquí la mayoría tiene empleo empleo aquí en instituciones particulares en instituciones de gobierno refiriendo que estuvieron en y las contratan pero sin embargo nosotros seguimos con fugas por esta falta de apoyo si es necesario que tengamos un espacio nosotros también para poder continuar porque tenemos demasiado que dar muchas ganas de continuar con todo esto ahorita pues nos está favoreciendo el área virtual de que estamos apoyando a mucha gente gratuitamente continuando con la forma gratuita pero de manera virtual sin embargo como todos tenemos esta necesidad y deseo de continuar de forma presencial por lo menos con algunos gracias Mónica por favor yo nada más dos cosas invitar a la sociedad si eres una persona física o moral y ya te está redundando la idea de querer apoyar alguna asociación te se pasó búscala en tu localidad seguro que la vas a encontrar a veces las asociaciones estamos tan inmersas en nuestras cosas que de repente se nos olvida entonces da ese siguiente paso y lo segundo aplica para familias para los que tienen o no tienen un hijo con discapacidad miremos que frente a nosotros hay un ser humano que piensa que siente y que también puede decidir y que después veamos a la discapacidad y que los que somos padres pues a veces hay que olvidarnos también un poquito del síndrome de edad si hay que tratarlos también como cualquiera bien gracias nos quedan poquito menos de diez minutos desafortunadamente podríamos platicar horas sobre el tema yo creo que el trabajo que desempeñan pues es muy loable y da para mucha plática como el trabajo de cualquier profesionista como dice Mónica hay que regularizar un poco esto que a veces no se regulariza como debiese ser entonces en estos nueve minutitos que nos quedan yo quisiese que ustedes cerraran con la intervención que gusten nos han quedado en el camino muchas preguntas como por ejemplo solo para darles algunas ideas si gustan abarcarlas y no lo que ustedes deseen pues uno de ellos es esta preocupación general que existe sobre aquellos que estamos interesados en mi caso en investigar sobre chicos con síndrome de Down cuál es el futuro de las fundaciones porque si entiendo que esto lleva muchísimo trabajo como decía Berenice mucha coordinación también entre varias personas porque como decía Mónica pues no tenemos que atender únicamente a un aspecto son muchos los aspectos esas son algunas de las inquietudes del público cuál es el futuro de estas asociaciones otra de las inquietudes es qué hemos hecho existe alguna pues algún plan para pues no sé si disminuir o cambiar nuestra percepción y por lo tanto que haya menor discriminación al respecto porque pues es evidente que la gente con alguna capacidad diferente pues sufre de discriminación como todos nosotros sufrimos en algún momento por alguna razón de alguna discriminación estas son algunas de las obviamente si el regreso ustedes desean pero creo que ya han abordado el tema pues si desean el regreso presencial pero también ven ciertas ventajas que ha tenido esta presencia virtual entonces vamos a concluir con su participación con algo que quieran cerrar por favor quien gusta comenzar bueno las tres quieren cerrar las tres quieren el cierre con broche de oro pero ya ángeles levantó la mano entonces adelante por favor bueno más que nada para mencionar lo del regreso yo creo que de una u otra forma va a seguir siendo los dos yo creo que va a ser híbrido porque si iniciamos con la parte virtual donde pudimos apoyar a personas de otros lugares y que llegamos a rincones que antes no podíamos llegar o incluso a ciudades con chicos más con más posibilidades esta interacción ha sido muy interesante porque mientras que uno está prohibido en su casa el otro muy activo entonces se ha hecho una fusión tan bonita que nivela un poco la situación de cada chico entonces posiblemente continuemos en un futuro de las dos maneras y así se lo permite el semáforo que en actualidad nosotros estamos en rojo pero continuar de las dos formas una parte virtual de momento unos seis meses que tarda el servicio social de los chicos y posiblemente más adelante de las dos formas entonces nuestro futuro sería ese el continuar posiblemente de las dos formas igual como decía Berenice algunos padres que no tienen esta posibilidad pero si tienen un celular de forma de llamada o por whatsapp apoyarlos seguir que tengan esta posibilidad de apoyo psicológico y moral en este caso de acompañamiento para que de una u otra forma puedan apoyar a sus hijos y pues me gustaría cerrar con el agradecimiento profundo a ustedes que los conozco desde el 2014 y que han visto la evolución que hemos tenido en esto en este tiempo agradecerles de verdad a mis compañeras también porque cada quien en su entorno hace lo que está en nuestras manos con la capacidad que cada uno de nosotros tiene Mónica como psicóloga que seguramente tiene muchísimo conocimiento en mi caso que como madre he tenido que empezar a capacitarme y que esta necesidad de capacitación me ha permitido que otros padres también tengan esta posibilidad de capacitarse trayéndoles tanatólogos especialistas en sexualidad X investigaciones de todo para que tengan la oportunidad de conocer mejor a su hijo y al mismo tiempo de conocer a su hijo a otras personas con síndrome de Down a otras mamás que tenemos esta posibilidad de un mundo diferente un mundo maravilloso al tener una persona con síndrome de Down en casa y como dice Emilio Ruiz un libro abierto un libro de autoayuda para que podamos superarnos cada día y no nada más seamos nosotros como fundadoras de las asociaciones de las fundaciones sino también otros padres entonces agradecer profundamente la oportunidad y decirles a los investigadores que aquí estamos dispuestos y este a querer colaborar con esas investigaciones de cualquier forma entonces dejar pues la página de a cada uno en Facebook es Akadaun AC y este y pues el correo que es akadaun arroba hotmail.com entonces muchísimas gracias Mónica Berenice fue un gusto espero que podamos continuar y Natalia doctora de verdad anhelo que ya venga el quinto congreso que se nos dé porque se nos quedó a medias entonces ya teníamos todas las ponentes pero bueno tuvimos que cancelar entonces que en un futuro nos volvamos a ver igual que el doctor Octavio muchísimas gracias y gracias al público cualquier duda aquí estamos para servirles Berenice por favor si bueno pues antes que nada les agradecemos este espacio para hablar de las organizaciones civiles que estamos en trabajo con personas con síndrome de Down considero que tenemos un gran trabajo todavía por en cuestión de inclusión ese es uno de nuestros objetivos como organización pero también esta parte de autonomía considero que no podemos trabajar solas siempre necesitamos del otro desde las instituciones como de la sociedad para que esto en verdad pueda tener resultados benéficos para las personas con síndrome de Down tengo entendido y sé que uno de los principales retos que tenemos como organizaciones es trabajar con la familia creo que es un reto trabajar desde la parte de sensibilizarlos de brindarles posibilidades y otros panoramas para sus hijos con síndrome de Down entonces en el camino vamos y esperemos que podamos encontrarnos en algún otro momento y muchísimas gracias por este espacio gracias verenice mónica por favor bueno yo quiero comentar con respecto al futuro de las asociaciones brevemente no creo que vayamos a desaparecer porque las asociaciones surgimos a partir de que no se han satisfecho las necesidades por parte de nuestras instituciones si tenemos carencia de servicios de atención de infraestructura entonces no creo que vayamos a desaparecer y además porque sabemos muchos que trabajamos de manera altruista así como ángeles que lleva muchos años y que nunca ha podido ir a su congreso espero que pronto pueda ir también y por otro lado en cuanto a la investigación creo que me parece pertinente seguir haciendo investigación pero también es importante bajar una vez que hay resultados bajar esta información de una manera digerible hacia las familias y a partir de esos resultados y conclusiones bueno ahora qué es lo que puede hacer la familia a partir de esto entonces nosotros tuvimos apenas a una persona que hizo su tesis de maestría y la verdad fue un proyecto padrísimo y me gustó mucho porque con eso terminamos hubo devolución de resultados y entonces a partir de ahorita qué hago con esto que tú encontraste en mi hijo entonces creo que eso me parece muy bueno y finalmente les agradezco mucho al doctor Octavio por esta invitación y también me encantó conocer las ángeles Berenice nos encuentran aquí en Cuernavaca y en Facebook estamos como familias trisomía 21 Morelos y nuestro celular es triple 7 236 9765 y pues muchas gracias por este espacio muchas gracias Mónica Berenice tú quieres dejar algún dato de contacto sí claro nos encontramos en el estado Hidalgo principalmente en la ciudad de Pachuca en la carretera Pachuca México atrás del hospital infantil y un número de contacto sería 771 127 92 13 de acuerdo pues muchas gracias a nuestras tres ponentes disfrutamos y aprendimos mucho con esta plática muchas gracias doctor Octavio García González por haberme invitado a moderar esta mesa de la cual aprendí mucho bueno pues muchas gracias no nos queda más que despedirnos agradecerles a ustedes al igual que la doctora Natalia pues aprendemos creo que para nosotros es muy importante aprender porque siempre les he dicho a veces ustedes son los que nos dicen por dónde tenemos que hacer las cosas entonces pues con esto concluimos concluimos este octavo simposium sobre síndrome de Down y otros desordenes de neurodesarrollo y no me queda más que agradecerles nuevamente al equipo de UDEMAT a Juan a Evelyn a Ernest a Lorena por acompañarnos en esta transmisión y como siempre pues darnos el mejor servicio y estar siempre al pendiente de todas nuestras transmisiones muchas gracias gracias a ustedes y esperamos vernos el próximo año en el noveno simposium sobre síndrome de Down buenas tardes gracias 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 gracias